señor supremo puedo extraerlo todo 977 991 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y otras para su disfrute contamos con su ayuda de todo corazón gracias 977 los super despiertos luchaban por mantenerse despiertos michael los presionaba y provocaba asegurándose de que lo atacaran hasta que sus reservas de energía se agotaran y su resistencia se agotara no hizo falta mucho esfuerzo para motivarlos decir que los ataques más consistentes y la duración de los ataques podrían ser recompensados con más símbolos de rasgos del alma y mejoras de rasgos del alma era más que suficiente todos estaban ansiosos por volverse más fuertes los super despiertos sabían lo que les esperaba en el territorio de la alianza humana suprema y no querían ir allí sin estar preparados en todo caso querían estar sobre preparados listos para enfrentar todas las amenazas sin depender del poder y la protección de michael ninguno de los super despiertos se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado pero todos entendieron una cosa no podían lastimar a michael la barrera imperial era demasiado fuerte era duradera y tampoco podía ser penetrada con soul trites perforantes parecía un soul trite tramposo porque sus poderes no tenían sentido no parecía haber límites para el poder de la barrera imperial eso fue impactante y emocionante al mismo tiempo fue impactante porque no se suponía que michael fuera tan poderoso todos conocían el gran poder y las habilidades de michael pero sólo unos pocos esperaban que su nivel de poder aumentara tan rápido pero eso también era parte de la parte emocionante nadie sabía sobre la barrera imperial de michael el símbolo del rasgo del alma era nuevo se había fusionado con la esfera del alma de michael no hace mucho tiempo qué significaba eso significaba que michael había adquirido un nuevo símbolo de rasgo del alma y lo había llevado a un nivel que le permitía bloquear todos los intentos de los super despiertos de hacerle daño qué pasaría si los super despiertos adquirían símbolos de rasgo del alma similares si michael podía crear un rasgo del alma como éste podría hacerlo todo de nuevo una vez que todos los super despiertos se dieron cuenta del alcance de los poderes de michael y de la capacidad de otorgar poderes equivalentes a otros se volvieron locos todos hicieron todo lo posible para demostrar el tremendo poder de michael querían asegurarse de adquirir uno de los símbolos de rasgos del alma más fuertes de michael o varios símbolos de rasgos del alma poderosos si eso era posible desafortunadamente todos los super despiertos eran talentosos trabajadores y ambiciosos deseaban exactamente las mismas cosas que sus colegas lo que desató una feroz competencia entre los 199 super despiertos en el campo de entrenamiento michael sonrió ante eso y los dejó competir hasta que ya no pudieron moverse fue muy interesante y obtuve toda la información que necesito para decirles a todos los presentes que se prepararán dos soul tries personalizados de seis estrellas para ustedes declaró michael con una sonrisa brillante puede que dos rasgos de alma de seis estrellas ya no sean demasiado para michael pero el tipo de poder que el super despertado podía adquirir con dos rasgos de alma de seis estrellas personalizados por cierto era tremendo sin embargo eso no era todo lo que michael tenía para ofrecer pero hay más los símbolos de rasgos del alma de seis estrellas son sólo el comienzo estoy dispuesto a distribuir unos cientos de rasgos del alma de cinco y cuatro estrellas y decidiremos juntos a quién se le dará cada rasgo del alma se escuchó un pequeño alboroto cuando decenas de super despiertos saltaron pero sus piernas volvieron a ceder gimieron y se derrumbaron sé que puede ser un poco raro que discutas la utilidad y eficiencia de ciertos símbolos de rasgos del alma porque eso es algo en lo que generalmente piensas mientras tomas tus decisiones sólo pero creo que discutir nuestra opinión sobre quién se supone que debe obtener ciertos símbolos de rasgos del alma nos ayudará a descubrir en qué dirección está progresando cada uno y cómo podemos maximizar el poder almacenado dentro de los rasgos del alma michael podría haber preparado una docena de rasgos de alma de cuatro estrellas para todos pero la situación no habría sido más fácil para nadie en primer lugar los rasgos de alma de cinco y seis estrellas eran mucho más fuertes que los de cuatro estrellas un solo rasgo de alma de seis estrellas era más de una docena de veces más fuerte que un rasgo de alma de cuatro estrellas por supuesto algunas combinaciones únicas de rasgos de alma de cuatro estrellas podrían crear mejores resultados que un solo rasgo de alma de seis estrellas pero la tensión y el consumo de energía de usar una docena de rasgos de alma de cuatro estrellas juntos estaba destinado a ser varias veces mayor que usar un solo rasgo de alma de seis estrellas además dominar su rasgo espiritual de seis estrellas uno solo era mucho más fácil que intentar dominar una docena de rasgos espirituales de cuatro estrellas había otros factores que michael había tenido en cuenta pero no había necesidad de mencionarlos a los súper despiertos compartió su plan y esperó pacientemente su respuesta es necesario que debatamos por qué queremos un símbolo de rasgo del alma en particular y por qué creemos que ese rasgo del alma se adapta mejor a nuestro grupo de poderes que al de nuestros colegas preguntó uno de los súper despiertos y michael la sintió debatir o simplemente hablar sobre la compatibilidad de los símbolos de los rasgos del alma nos ayudará a descubrir si estamos en el camino correcto a veces puedes pensar que un rasgo del alma se adapta a ti pero ese no es el caso en realidad en realidad un conjunto diferente de rasgos del alma puede adaptarse mucho mejor a ti a tu personalidad a otros puede resultarles mucho más fácil comprender los poderes de un tipo particular de rasgo del alma pero piensan que son los más adecuados para un tipo de rasgo del alma completamente diferente tu misión hoy es descubrir qué símbolos de rasgo del alma quieres qué necesitas y cómo se superponen tus deseos y necesidades si no hay superposición es posible que tengas que ajustar ligeramente tus deseos o reconsiderar tus necesidades y compatibilidad con otros rasgos del alma para averiguar qué está sucediendo y dónde te equivocaste muchos súper despiertos eran de mente estrecha y creían que eran los más fuertes en términos de ataque actuaban como si fueran luchadores cuerpo a cuerpo natos cuando sus habilidades cognitivas poder mental y otros aspectos eran mucho más fuertes algunos berserkers y centauros brujos tuvieron que entender que sus rasgos raciales no eran tan pronunciados como en el caso de sus hermanos algunos berserkers y centauros brujos estaban entre los más compatibles con los rasgos de alma de tipo apoyo curación y elemental a pesar de que decían que les encantaba luchar habían deseado cambiar sus viejos rasgos de alma y adquirieron rasgos de alma utilizados principalmente para el combate cuerpo a cuerpo michael no los bloquearía ni les diría lo que tenían que hacer pero esperaba guiarlos en la dirección correcta a través del debate al discutir todo con los hombres y mujeres con los que habían estado durante los últimos años luchando con sus vidas en juego y entrenando incansablemente juntos michael esperaba algunos logros innovadores no le preocupaba invertir demasiado en el súper despertado en todo caso a michael le preocupaba que su súper despertado tomara el camino equivocado y se derrumbara frente a las formas de vida divinas de la alianza humana suprema los próximos años no serían fáciles para ellos los súper despiertos podrían convertirse en una poderosa unidad de los despiertos más fuertes que el cosmos haya visto eso llevaría mucho tiempo pero era una posibilidad pero para lograrlo tenían que aceptar sus defectos y afinidades michael los ayudaría con eso con todas sus fuerzas les dijo que lo dieran todo para luchar contra él para que algunos de los súper despertados de mente estrecha pudieran presenciar la diferencia entre alguien con una afinidad natural hacia el combate cuerpo a cuerpo y los rasgos del alma de tipo ofensivo y sus propias afinidades comencemos el debate el debate fue un poco complicado por decirlo suavemente fue mucho más problemático de lo que michael había esperado a veces la situación se intensificó y michael estaba seguro de que algunos súper despiertos se habrían aplastado los cráneos entre sí si no fuera por iraco dan y el que interrumpieron a los despertados que se peleaban antes de que fuera demasiado tarde afortunadamente el debate salió bien de alguna manera sin embargo las 24 horas que había planeado para debatir no habían sido suficientes un día se transformó en una semana completa de debates y luchas con palabras sobre lo dignos que eran de adquirir un símbolo de rasgo del alma en particular muchos súper despiertos se pusieron muy nerviosos cuando los demás les dijeron que no estaban lo suficientemente en forma para ejercer algunos rasgos del alma y comenzaron a luchar de verdad sus palabras fueron repelidas y anuladas por lo que sus puños tuvieron que hablar en su lugar eso definitivamente no era lo que michael había planeado lo que lo obligó a intervenir desafortunadamente eso sucedió con más frecuencia de lo que inicialmente pensó no esperaba que su presencia e intercepciones fueran necesarias en todo el campo de entrenamiento cada 30 minutos o menos aún así el debate funcionó todos habían descubierto algo nuevo sobre sí mismos ya sea sus habilidades para debatir sus afinidades hacia ciertos tipos de rasgos del alma o lo que otros pensaban de ellos y cómo evaluaban la destreza de los demás esto último fue muy interesante algunos súper despiertos se consideraban más débiles que otros en ciertos aspectos pero sus camaradas tenían una opinión diferente un sanador y un invocador dos despertados con esos símbolos de rasgos del alma en particular habían estado seguros de que sus rasgos del alma luchaban bien contra ellos pero berserkers y centauros brujos así como algunos elfos del bosque les explicaron lo equivocados que estaban uno de ellos era más apto para el combate cuerpo a cuerpo su conciencia de combate y comprensión táctica de las peleas de combate cuerpo a cuerpo eran sorprendentemente altas lo que lo llevó al percentil superior de los súper despiertos en ese sentido lo convencieron de adquirir otros símbolos de rasgo del alma y alterar su rasgo del alma existente con la ayuda de michael el invocador estaba en una situación similar tenía un rasgo de alma de invocación que le venía muy bien según sus palabras pero los demás dijeron que no era así le dijeron que se convirtiera en un elemental despierto el hecho de que invocara a los esprites elementales no significa que fuera un gran invocador podía controlar los elementos mucho mejor que la mayoría de los esprites que había invocado era un hechicero nato aquí y allá sucedieron situaciones similares fue interesante ver cuánto cambiaban las opiniones de algunos súper despiertos y cuánta influencia tenían entre ellos a lo largo del debate michael había dado a todos su parte de símbolos y mejoras de rasgos del alma en los últimos meses había matado suficientes enemigos para transformar a los despertados en potencias capaces de matar formas de vida divinas como formas de vida superiores de nivel 6 la configuración de los monstruos súper despiertos era bastante simple dado que habían sido parte del territorio de michael durante un tiempo y se los consideraba la flor y mata de todos los despertados de los despertados indomables la mayoría de los súper despiertos tenían dos o tres símbolos de rasgos del alma incluso antes de que michael los transformara en súper despiertos sus rasgos de alma tenían un promedio de cuatro estrellas lo cual era decente pero no extraordinario su calificación promedio cambió después del toque mágico de michael los súper despiertos crearon esferas de alma que michael tuvo que complementar con suficientes fragmentos de estrellas de alma para evitar ciertos problemas ayudó a crear las esferas de alma a medida que aumentaba la cantidad de símbolos de rasgos de alma en sus almas al final del debate todos tenían ocho símbolos de rasgo del alma algunos que ya tenían cuatro símbolos de rasgo del alma antes incluso más no todos habían sido elevados a seis estrellas pero la mayoría de sus símbolos de soul trite eran símbolos de cinco estrellas lo que elevaba su destreza en combate a un nivel superior con ocho símbolos de soul trite y una calificación promedio de cinco estrellas los súper despiertos eran los más fuertes sin embargo no todos los símbolos de soul trite eran útiles para el combate cada súper despertado tenía al menos un símbolo de soul trite que michael consideraba un soul trite de última cuerda ese soul trite era un soul trite de emergencia que se activaba y sacaba al despertado de situaciones peligrosas como encontrarse con un semidios un dios un primario o algo similar no todas las últimas cuerdas eran iguales pero todas rescataban al despertado en caso de emergencia al menos ese era el plan michael no estaba seguro de si funcionaría así pero esperaba que así fuera una vez que los súper despiertos estuvieron completamente equipados también habían obtenido algunos artefactos legendarios michael les dijo que se reunieran fuera de la expansión del origen como no podía viajar de regreso a la alianza tritan sin matar a todos les proporcionó los recursos y dispositivos necesarios para reunirse en algún lugar al que pudieran llegar slipstream lo ayudaría a teletransportarse y llevar a los súper despiertos a donde más los necesitaba desafortunadamente los súper despiertos necesitaban algunas semanas para viajar y reunirse eso fue un poco molesto ya que michael y los demás estaban entusiasmados con su debut en la alianza humana suprema pero michael decidió aprovechar eso viajó a la galaxia novix y causó estragos usando la divinidad de jormungandri la divinidad de fenrir para ser precisos usaron su divinidad a través de él para nutrir las semillas de divinidad pero los detalles importaban poco michael observó a la unión de altos y a la alianza humana suprema por igual ambos eran molestos pero hubiera sido genial si la unión de altos fuera un poco más molesta no molesta para él sino para la alianza humana suprema desafortunadamente la unión de altos no era tan buena para molestar a la shah todavía no estaban del lado ganador la alianza humana suprema había aplastado todo lo que michael había hecho para aumentar sus posibilidades de victoria michael todavía no tenía idea de cómo lo hicieron pero la unión de altos tuvo grandes dificultades así fue como terminó haciendo una oferta a la unión de altos puede que no le gustara la unión de altos pero eran el mal menor en comparación con la alianza suprema humana de hecho lo único molesto que hicieron fue abandonar el nido no eran aliados confiables pero no era como si hicieran muchas cosas malas de hecho michael aún no los había escuchado hacer nada verdaderamente malvado una vez que michael consideró eso hizo una oferta simple al sindicato de altos hola por favor dile a tu superior o a quien esté a cargo de los ejércitos que puedo proporcionar símbolos de rasgos de alma de cuatro y cinco estrellas a los despertados de la unión de altos he distribuido un total de dos mil a aquellos despertados esta oferta sólo se aplica a las formas de vida divinas que se conviertan en mis subordinados si cuatrocientos despertados divinos deciden convertirse en mis subordinados se les otorgarán cinco rasgos de alma si 500 se convierten en mis subordinados todos recibirán cuatro rasgos de alma michael agitó su mano con desdén frente a un comandante de altos de cualquier manera cuéntale a tus superiores sobre mi oferta puedo ayudarte a cambiar la guerra de los titanes contra la alianza suprema humana todo lo que tienes que hacer es entregar un lote de formas de vida divinas déjame ser claro en algo puedo ofrecerles grandes ofertas a las formas de vida divinas pero también firmar un pacto del alma para no obligarlas a hacer nada que les parezca inapropiado y cosas por el estilo si no aceptas esta oferta siempre puedo buscar otros despertados para que se unan a mí la unión de altos podría dejar de existir pero mis fuerzas prevalecerán no tengo por qué preocuparme por tu supervivencia la decisión es tuya por qué deberíamos aceptar su oferta entregar cientos de nuestras formas de vida divinas debilitará drásticamente nuestras defensas después de nuestras acciones contra el nido ya sean intencionales o no no podemos permitirnos confiar en el nido están buscando venganza y nos atacarán tarde o temprano declaró uno de los líderes de la unión de altos pero la mayoría negó con la cabeza de verdad crees que este hombre nos habría ayudado si hubiera planeado atacarnos si aún no lo has notado este usuario de la maldición también es un human o miembro de la raza humana la alianza humana suprema es definitivamente su prioridad lo cual ya nos ha demostrado varias veces sabes lo que ha hecho para ayudar a la unión de altos la galaxia novix es uno de los pocos puntos estratégicos que debemos reclamar nuestras desventajas en la galaxia novix han sido resueltas por ese joven incluso si algunos de nosotros no nos gusta y seamos honestos no nos está yendo bien contra el chat si no fuera por este usuario de la maldición ya estaríamos muertos muchos hombres y mujeres insultaron pero nadie rechazó las palabras del orador sus comentarios eran ciertos todavía me pregunto de dónde viene su oferta obviamente necesite formas de vida divinas de su lado pero ofrecer dos mil símbolos de rasgos del alma mientras afirma que no los obligaría a hacer algo que no quieren es extraño si permitimos que 100 formas de vida divinas se unan a este usuario de la maldición debe darles a todos 20 símbolos de rasgos del alma realmente haría eso es posible que un alma contenga tantos símbolos de rasgos del alma en primer lugar un tercer anciano comentó mientras un cuarto agregó la pregunta crucial de dónde son los dos mil símbolos de rasgos del alma en primer lugar el usuario de la maldición es una forma de vida divina y no lo recuerdo de los viejos tiempos es más débil que selena pero parece más fuerte que la mayoría de los ancianos del nido dada la facilidad con la que puede usar sus maldiciones y dado que sus maldiciones tienen divinidades y se les da suficiente acceso para canalizar sus divinidades a través de él sólo podemos asumir que tiene dos maldiciones de dios y un vínculo cercano con ellas ese usuario de la maldición puede convertirse en el próximo líder del nido si quiere no si tiene los medios para obtener más símbolos de rasgos del alma puede convertirse en mucho más que eso los ancianos y líderes de la unión de altos no tenían claro qué hacer con la oferta de michael aún así lo invitaron a celebrar una reunión michael no estaba particularmente contento de reunirse con los poderosos de la unión de altos pero esperaba que sucediera algo así algunos de sus rasgos de alma ya habían sido expuestos aunque no todo su poder por lo que michael decidió usar slipstream con baja potencia para viajar a través de la unión de altos se abstuvo de usar la reliquia de la brújula con demasiada frecuencia para imprimir las coordenadas y ubicaciones de varios lugares en slipstream si fuera necesario podría teletransportarse a los otros lugares más tarde pasó una semana antes de que llegara a una enorme isla que flotaba a través de un sistema planetario con sólo dos planetas michael no estaba demasiado impresionado con los planetas sino con su enorme densidad de maná todo el sistema planetario estaba rebosante de energía pura probablemente era el sistema planetario con más energía que michael había tenido sólo la raíz primordial de la jungla indomable tenía una mayor cantidad de energía comprimida que este sistema planetario y la raíz primordial se fusionó con una beta de energía primordial de una antigua región primordial michael reveló su presencia con un simple uso de su poder y autoridad la semilla de la divinidad de la serpiente del mundo floreció no hace mucho tiempo y michael jugó con ella experimentando con el poder que había adquirido a través del poder de la divinidad un grupo de formas de vida divinas todas en el octavo nivel aparecieron junto a michael poco después de su llegada se inclinaron respetuosamente y le hicieron un gesto para que los siguiera los jefes le están esperando excelencia miguel levantó una ceja pero lo siguió un momento después aterrizaron en la isla voladora construida con un metal que nunca había visto antes aunque no la había visto antes algunos humans habían tenido su cuota de encuentros con los materiales utilizados para construir la isla voladora lingotes del vacío cuántos michael cerró la boca y frunció el ceño profundamente los lingotes del vacío no se podían recolectar por medios normales en primer lugar michael sólo tenía fragmentos de conocimiento sobre los lingotes del vacío de los orbes de memoria de los humans sólo unos pocos humans los más fuertes de ellos sabían sobre los lingotes del vacío y lo peligroso que era recolectarlos pero de nuevo los lingotes del vacío también eran increíblemente útiles generaban energía libre de impurezas y la difundían por los alrededores pero al mismo tiempo requerían sacrificios michael estaba seguro de que los sacrificios no incluían sacrificios de sangre y muerte porque habría oído hablar de eso de los humans si selena pero sabía que los lingotes del vacío eran un tabú de la alianza humana suprema porque eran demasiado peligrosos para que la suprema alianza humana considerara algo demasiado peligroso y tenía que ser verdaderamente peligroso porque tienen esto no lo sé los lingotes del vacío no son algo que nadie querría tener cerca excepto si son cazadores solitarios y no les importan todos los que los rodean dijo él sabes lo que pueden hacer los lingotes del vacío por supuesto michael entró en la enorme mansión erigida en el centro de la isla voladora pero su atención estaba en él qué tal si me cuentas algo al respecto porque no quiero caer en una trampa no te preocupes los lingotes del vacío no pueden hacerte daño no estarás lo suficientemente tiempo en su presencia como para que te afecte de cualquier manera querías saber qué hacen los lingotes del vacío verdad los sacrificios de los que hablaron los humans son sacrificios potenciales la presencia de los lingotes del vacío es increíblemente delgada y se extiende muy lejos como no lo notaste puedes decir cuán delgada es su presencia de cualquier manera los lingotes del vacío drenan el potencial de los normies y los despertados más débiles cuanto más fuerte seas mayor será tu resistencia a él no obstante los lingotes del vacío drenan el potencial de despertar de los normies y disminuyen drásticamente el potencial de las formas de vida menores a cambio los lingotes del vacío generan una tremenda cantidad de energía neutral que puede consumirse y anexarse de inmediato fortaleciendo las formas de vida divinas rápidamente y si reúnes suficientes lingotes del vacío en un solo lugar eventualmente podrían formar semillas planetarias semillas divinas y otros objetos que sólo pueden ser formados y creados por dioses el ceño de michael se profundizó eso no significa que la unión de altor se está mutilando a sí misma si continúan así ya no tendrán una generación más joven de despertados para qué para replicar lo que un dios puede hacer con los lingotes del vacío no conozco su plan pero el lingote del vacío también se puede reservar otorgando así a otros potencial de los fragmentos de potencia que han robado antes eso fue una novedad para michael puede que no fuera muy bueno para la generación más joven de la unión de altores porque parecía que la unión de altores quería elegir a quién conceder el potencial de manifestar una runa de guerra y a quién privar de su derecho hereditario eso no afectó a michael pero planteó una gran pregunta estaba dispuesto a darle más poder a la unión de altares después de lo que vio michael estudió atentamente a los líderes y ancianos como se llamaban entre sí los líderes pertenecían a una facción de guerreros que habían estado luchando contra la alianza humana suprema durante siglos sólo habían estado en el consejo unos pocos cientos de años pero su influencia era enorme su impresión era mucho mejor que la de los ancianos que generalmente eran conocidos como miembros más cautelosos del consejo los ancianos eran eruditos y preferían centrarse en su gente y en el progreso que luchar contra la alianza humana suprema el líder del nido no le dijo a michael que facción los traicionó pero probablemente fueron los líderes si tuviera que adivinar los guerreros eran poderosos despertados pero no le parecieron dignos de confianza por otro lado los ancianos se sentían más genuinos le hablaron con respeto le hicieron un gesto para que se sentara y fueron lo suficientemente educados como para ofrecerle algo de beber no era que necesitara algo pero la oferta por sí sola ya era lo suficientemente buena para poner a michael de mejor humor el comandante leix nos contó sobre su oferta dijo secamente uno de los jefes pero podría haber habido un malentendido un anciano se puso de pie y le sonrió a michael en primer lugar deseo darle la bienvenida a la unión flotante estamos felices de darle la bienvenida a otro usuario de la maldición a este lugar sagrado después de la última debacle nos gustaría pedir disculpas no hablemos de esto dijo otra cabeza golpeando la mesa con el puño antes de señalar a michael dimos cuál es tu oferta espero que no sea tan mala como indicó el comandante leix michael no tenía idea de lo que dijo el comandante leix pero estaba bastante seguro de que el comandante altors transmitió la información correctamente están tratando de jugar conmigo hay al menos una docena de despertados de nivel 8 y cada una de las cabezas también es una potencia hay seis semidioses y uno de ellos es espeluznante usó el potencial acumulado dentro del lingote del vacío en sí mismo michael se encogió de hombros por dentro pero sonrió por fuera mi oferta es simple la unión de altors sigue luchando contra la alianza humana suprema incluso después de que eliminé los flujos de meteoritos de texor y docenas de fortalezas y human creando una frontera sin protección para que la unión de altors ataque incluso las bestias cosmos cambiaron sus objetivos bajo mi influencia sin embargo la unión de altors sigue cometiendo errores michael eligió el camino directo y violento esta vez no había necesidad de andarse con rodeos aquí maté a más de cien formas de vida divinas decenas de miles de formas de vida superiores y causé estragos en todas sus galaxias sólo para que la unión de altors cometiera errores una y otra vez aún así te doy la opción de sobrevivir contra la alianza humana suprema ofrezco dos mil símbolos de rasgos de alma de cuatro y cinco estrellas a aquellas formas de vida divinas que se ofrezcan a convertirse en mis subordinados uno de los jefes el mismo violento volvió a golpear la mesa con el puño la mesa también hecha de lingotes del vacío para que conste se sacudió pero no se rompió michael ignoró a los jefes y sonrió a los demás puedes rechazar mi oferta y me iré de inmediato pero déjame decirte algo interesante no me quedaré para reemplazar tus fuerzas en la galaxia novix puedo mudarme a donde quiera e incluso retirarme de la lucha durante unos años para ver cómo se desarrolla la guerra de los titanes sin mí mi fuerza aumentaría a día y creo que los ancianos ya han llegado a la conclusión de qué tipo de usuario de maldiciones soy michael notó lo diferentes que eran las miradas que lo observaban casi todos los ancianos lo miraban con esperanza y respeto estaban dispuestos a escuchar su oferta con interés genuino esto no sólo se debía a que estaban tratando de fortalecer sus filas de defensa al potenciar sus formas de vida divinas con múltiples y poderosos símbolos de rasgos del alma sino también para crear más razones para que michael se quedara y luchara por ellos es eso una amenaza preguntó el más fuerte de los líderes su tono sugería que todavía estaba tratando de decidir qué pensar de michael su oferta y su existencia no no te estoy amenazando a ti ni a la unión de altos sólo estoy diciendo que no me quedaré en la galaxia novix para siempre porque eso atraería más enemigos a este lugar o quieres luchar contra un primal una vez que me localicen preguntó michael y el hombre negó con la cabeza los otros jefes lo miraron con los ojos ligeramente abiertos pero los ancianos asintieron como si supieran de qué estaba hablando michael si quieres usar algo de mi poder sin enfrentarte a la amenaza del primal deberías aceptar mi oferta no les diré a las formas de vida divinas de la unión de altos que me sigan a donde quiera que vaya pueden quedarse con la unión de altos y luchar por ti pero tendrán que seguir algunas órdenes eso es todo michael se encogió de hombros qué órdenes preguntó el jefe más fuerte no seré específico pero simplificaré quiero algunas cosas y ofrezco a la unión de altos fortalecer sus formas de vida divinas y una promesa de no dañar a la unión de altos siempre y cuando no me traicionen a mí ni a mi gente nunca más algunas cabezas estaban enojadas pero los ancianos sonrieron eso suena genial nos encantaría el líder superior interrumpió al anciano con un gesto de la mano reconsideraremos su oferta quiere quedarse aquí y meditar le informaremos sobre nuestra decisión en menos de 24 horas los ancianos fruncieron el ceño pero nadie se atrevió a ir en contra del comentario del líder superior como no está tomando tanto tiempo meditaré un poco anunció michael y se dio la vuelta salió de la enorme mansión y se sentó con las piernas cruzadas en el área abierta de la unión flotante comenzó a meditar pero liberó suficiente esencia de extracción verdadera en los alrededores usando insertar para prepararse para lo que estaba a punto de suceder para qué te estás preparando los ancianos están de tu lado señaló fenrir notando que algo no estaba bien con michael pero los ancianos no tienen poder hermano tu aislamiento te convirtió en un hombre tonto o es la conexión con michael lo que te debilitó tal vez adquiriste la estupidez de michael mientras él progresaba jormungan rebromeó fenrir gruñó y comenzó una pelea con sus hermanos mientras michael los aislaba de su mente podían seguir luchando mientras él se concentraba en la tarea que tenía por delante no había ninguna razón para confiar en la unión de altos en este punto habían traicionado al nido y los jefes tampoco le parecían dignos de confianza la única razón por la que ofreció a la unión de altos más símbolos de rasgos del alma fue para adquirir unos cientos de formas de vida divinas como subordinados en primer lugar su esperanza era que la unión de altos ganara algo de tracción y distrajera a la alianza humana suprema mientras michael y los super despiertos viajarían por el territorio de la alianza humana suprema para eliminar a un montón de enemigos en primer lugar las formas de vida divinas que se convertirían en sus subordinados debían adquirir suficientes cadáveres de potencias que michael pudiera extraer la inversión de dos mil símbolos de rasgos del alma debía ser devuelta con un enorme interés compuesto venida por mí y traicionarme estaré preparado el consejo de la unión de altos tardó exactamente 24 horas en tomar su decisión un joven anciano se acercó a michael y le pidió que lo acompañara al interior michael había dejado de infundir más esencia de extracción verdadera en los lingotes del vacío hacía unos minutos y se levantó con una sonrisa estás satisfecho con la decisión preguntó michael al anciano que no esperaba esa pregunta miró a michael a través de sus ojos negros como botones y se dio la vuelta parece que no estás realmente satisfecho pero tu sistema energético tampoco está desorganizado no estás seguro de si estar satisfecho o no ya veo michael siguió al anciano y entró de nuevo en la gran oficina los ancianos permanecieron en silencio mientras que algunos jefes hablaron en voz alta declarando lo mucho que les disgustaba la decisión sin embargo el jefe superior el más fuerte de los jefes los silenció con un gesto de la mano hemos tomado una decisión le dijo a michael mientras entraba veo que no fue una decisión que todos aprobarán respondió michael sonriendo pero el líder superior simplemente se encogió de hombros no todos tienen que estar de acuerdo con nuestra decisión peleamos a menudo porque nuestras opiniones difieren es por eso que nos eligieron para gobernar la unión de altos representamos a varias organizaciones y facciones pero también promovemos nuestra propia forma de vida para convencer a otros de que sigan nuestro camino menos tonterías por favor dame tu maldita respuesta maldijo michael en su mente con una sonrisa brillante en su rostro eso sí tiene sentido que decidió hacer el sindicato de altos el líder superior le sonrió a michael lo que lo asustó aceptamos tu oferta y ya hemos enviado noticias a las formas de vida divinas en nuestro territorio se les informó sobre tu oferta y responderán si están interesados en convertirse en tus subordinados creo que algunos aquellos con símbolos de rasgos del alma más débiles o aquellos que ya están al límite de su potencial aceptarán tu oferta sin embargo no deberías esperar demasiadas formas de vida divinas no muchos quieren seguir a alguien más especialmente a las formas de vida divinas orgullosas será aún más problemático para algunos seguir a alguien que no sea miembro de la unión de altos michael la sintió pero pensó diferente que el jefe superior y su gente creo que estás subestimando tus pérdidas contra la alianza humana suprema y mi impacto en otras personas sé que las noticias de mis acciones ya se han difundido el líder del nido silk y otros ya se han enterado de mis acciones y han seguido difundiéndolas en este punto todos deberían saber cuánto he contribuido a las victorias de la unión de altos y que no tuve nada que ver con tus pérdidas en todo caso te ayudé a ganar pero aún así terminaste perdiendo eso es vergonzoso aún así michael estaba satisfecho con la situación obtener la aprobación de los jefes había sido más fácil de lo esperado había estado seguro de que los jefes y los ancianos negociarían mucho con él después de todo era posible darle a dos mil formas de vida divinas un poderoso rasgo de alma de cuatro o cinco estrellas a cambio de su subordinación tal vez piensen que sólo 100 no más aceptarán la oferta si 100 aceptan la oferta tendrán exactamente 100 potencias con 21 símbolos de rasgo de alma si los rasgos de alma no los destrozan lo que harán sin una esfera de alma completamente nutrida incluso los dioses no pueden manejar 21 símbolos de rasgo de alma sin formar una esfera de alma por supuesto pueden sellarlos y hacer otras cosas con ellos pero los símbolos de rasgo de alma son inútiles si están sellados hay espacio de alma desperdiciado jormungandr siseó pero incluso la serpiente del mundo no estaba segura de lo que estaban pensando los jefes y los ancianos de la unión de actors michael tuvo que controlar sus rasgos pero asintió con la cabeza hacia tope a quieres que me quede aquí a esperar hasta que lleguen los prospectos o debería irme y volver más tarde puede que pase un tiempo hasta que todos tomen una decisión y terminen de prepararse para todo puede que tengan que viajar por toda la unión de actors para llegar a la unión flotante después de todo michael preguntó cuánto tiempo crees que pasará antes de que todos hayan tomado una decisión algunas cabezas lo miraron de una manera que michael no podía describir era y extraño ponerlo en palabras simples en realidad no lo miraban con odio pero también había rastros de codicia disgusto confusión y alegría la mezcla de emociones que emanaban de ellos era confusa por decirlo menos no tienes que preocuparte por molestarnos si deseas quedarte aquí para meditar puedes hacerlo puede que pasen uno o dos meses antes de que todos tomen su decisión final pero también podría ser más rápido no apresuraremos a nuestras formas de vida divinas después de todo esta es una oportunidad única en la vida y una decisión que lo cambia todo michael la sintió nuevamente me gustaría quedarme aquí entonces este lugar es perfecto para refinar mi runa de guerra y para infundir más esencia de extracción verdadera en los lingotes del vacío para situaciones de emergencia en general su oferta fue aceptada fácilmente y le dieron suficiente comida agua e incluso una pequeña habitación para quedarse en la isla flotante sin embargo michael no se molestó en usar ninguna de las dos se quedó en los espacios abiertos de la unión flotante con las piernas cruzadas y meditando y también insertando esencias de extracción verdadera directamente de su cuerpo en lingote del vacío para evitar que lo descubrieran las semanas pasaron rápido y no fue una sorpresa que michael recibiera una notificación de los súper despiertos ya estaban en posición y esperándolo michael fan practica con tus rasgos del alma y tu combinación de rasgos del alma técnicas del alma artes de la vida del alma etcétera hasta que regrese no sé cuánto tiempo más llevará esto exactamente dos meses después de que el consejo de la unión de altos aceptara su oferta 600 formas de vida divinas se reunieron en la unión flotante las expresiones en los rostros de los ancianos y los jefes eran imposibles de leer pero sus sistemas de energía mostraban lo conflictivos que estaban sus sistemas de energía estaban en desorden y casi parecía que estaban listos para atacar a michael al menos eso fue lo que identificó de los sistemas de energía de dos jefes realmente no les agradaba pero y que podría ser un poco problemático si algunos jefes lo atacaran pero michael estaría bien si fueran los primeros agresores incluso si los atacara primero no sucedería nada problemático michael no temía al consejo de la unión de altos ni siquiera el jefe superior lo presionó por supuesto tope had era más fuerte que él pero michael tenía suficientes medios para escapar estaba preparado para ello si fuera necesario hola a todos están todos los presentes dispuestos a convertirse en mis subordinados o estoy equivocado en algo preguntó michael al grupo pero todo lo que hicieron las formas de vida divinas fue mirar a los miembros del consejo los líderes superiores asintieron lo que fue suficiente para que algunas formas de vida divinas dieran un paso adelante los demás los siguieron en silencio lo que le valió una mirada de sorpresa de michael lo tomó como un sí murmuró michael mientras tomaba nota mental de lo que acababa de pasar si nadie tiene nada en contra del propuesto vínculo de lealtad todos los presentes ya deberían haber visto las cláusulas si su consejo no ocultó nada entonces podemos comenzar de inmediato dijo michael todavía mirando entre las 600 formas de vida divinas y el consejo por favor proporcionales los símbolos de rasgos del alma deseados inmediatamente después de que se hayan unido a ti es lo justo dijo uno de los líderes y las formas de vida divinas asintieron lentamente pero michael frunció el ceño profundamente todavía no he compartido qué símbolos de soul try tengo ni sabemos cuáles son los más compatibles con todos o qué tipo de combinación de soul try podemos formar con los soul try existentes fusionados todavía tenemos que averiguar quién obtendrá más símbolos de soul try y quién obtendrá menos el líder de la tribu hizo un gesto con la mano con desdén puedes cambiar todo más tarde no hay 600 formas de vida divinas y tienes 2000 símbolos de rasgos del alma para ofrecer dale a cada uno tres símbolos de rasgos del alma y con los primeros 200 estableces un vínculo de lealtad y recibirás un cuarto rasgo del alma así no es como se supone que debe funcionar sabes michael frunció el ceño profundamente pero era cierto que podía cambiar los rasgos del alma fácilmente siempre que no estuvieran demasiado firmemente fusionados con el alma del objetivo ese no sería el caso con los símbolos de rasgos del alma recién fusionados excepto si su compatibilidad fuera perfecta si ese fuera el caso bien podrían conservar el rasgo del alma aún así michael no estaba contento con su actitud si todos quieren hacerlo así está bien michael miró a las formas de vida divinas quienes asintieron con la cabeza en acuerdo con su consejo se sienten como marionetas controladas por los jefes me pregunto cuánto puedo influir en ellos más adelante michael asintió lentamente y se acercó a la primera forma de vida divina tomó su mano y liberó un hilo de su poder del señor para establecer un vínculo de lealtad al mismo tiempo michael usó el observador mental dado que la forma de vida divina tuvo que someterse al poder del señor de michael para aceptar el vínculo de lealtad ni siquiera se dio cuenta de que la sutil influencia del observador mental leía los pensamientos y recuerdos de la forma de vida divina pasaron unos minutos y michael soltó la forma de vida divina podría haber respondido rápidamente y haber atacado a la unión de altars por lo que había visto en los recuerdos y pensamientos de la forma de vida divina pero en lugar de hacerlo michael procedió recompensó a la forma de vida divina con cuatro rasgos de alma de cuatro estrellas que había recuperado de su almacenamiento de runas de guerra y que había trasladado a la segunda forma de vida divina el primero se quedó mirando fijamente los símbolos de su ultralight y miró a tope al antes de fusionarlos con su alma la forma de vida divina sonrió mientras los demás lo miraban con envidia estaban impacientes y deseaban fusionarse con sus nuevos símbolos de su ultralight antes de que todo se fuera al traste el mundo se pondría patas arriba una vez que michael terminara con su negocio pero nadie actuó como si algo estuviera mal ni siquiera michael que leía los recuerdos y las mentes de todas las formas de vida divinas con las que ya había creado vínculos de lealtad hizo un movimiento estableció cientos de vínculos de lealtad en silencio las formas de vida divinas estaban felices de adquirir más símbolos de rasgos del alma sin mostrar un atisbo de preocupación por lo que estaba a punto de sucederles después de todo estaban convencidos de que nada malo sucedería estaban seguros de que todo estaría bien los jefes se lo habían prometido lo que no sabían es que michael ya estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder pensar que intentarían algo así bueno tiene sentido si lo piensas de una manera compleja y de mierda después de adquirir tus rasgos del alma que es un evento único en la vida algo que nunca volverás a hacerles lo cual ellos saben quieren matarte para romper los vínculos de lealtad y adquirir 600 formas de vida super divinas no sé si eso les ayudará a resolver todos los problemas con la alianza humana suprema o no pero ciertamente elimina a un poderoso usuario de maldiciones con dos maldiciones divinas de la lista de posibles amenazas futuras el comentario de fenrir fue un poco molesto y dificultó mucho las cosas michael tuvo que mantener la calma y actuar como si no supiera nada después de todo aún así le sorprendió una cosa los ancianos ni siquiera saben lo que está pasando aceptaron mi oferta esperando que todo estuviera bien es lamentable que las dos facciones estén trabajando una contra la otra pero es aún más lamentable que hayan decidido traicionarme las formas de vida divinas ya ni siquiera están comprobando las cláusulas grabadas en los vínculos de lealtad el primero nos molestó y cuando cambié las cláusulas por las del segundo supe que no pasaría nada pensar que podría adquirir 600 formas de vida divina sin ninguna cláusula adicional sólo porque los líderes decidieron traicionarme a mí y a los ancianos muy bien buen trabajo idiotas no habría hecho nada para dañar a la unión de altos si hubieran aceptado en silencio su oferta sin embargo ahora que la situación había cambiado michael aprovecharía cada resquicio posible los líderes superiores podrían ser demasiado fuertes para matarlos pero eso estaba bien michael no tenía que matar a ese bastardo para convertir el resto de su vida en un infierno michael no se apresuró a establecer un vínculo de lealtad con todos terminó el vínculo les preguntó cómo se sentían y les proporcionó los símbolos de los rasgos del alma tal como le habían pedido algunas formas de vida divinas estaban impacientes pero michael las ignoró nadie podía molestarlo ya que disminuía la velocidad deliberadamente cuando alguien hablaba o lo molestaba una vez que todos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo michael dejaron de moverse y esperaron con impaciencia su turno michael no tenía idea de cuánto tiempo había pasado pero los 600 enlaces de lealtad se habían formado en algún momento los enlaces no eran fuertes ni nada pero eso no era necesario las formas de vida divinas no confiaban en michael y se obligaron a firmar el enlace de lealtad al menos algunas mientras esperaban que los jefes mataran a michael y terminaran con su sufrimiento devolviéndole su libertad a michael le parecía bien esa idea aunque no permitiría que nadie lo matara yo soy antes de que michael pudiera terminar la frase uno de los jefes apareció ante él atravesó el espacio abierto de la unión flotante desenvainó una espada y atacó a michael dispuesto a matarlo en el acto michael habría usado slipstream para escapar del ataque de la cabeza en circunstancias normales pero sabía lo que le esperaba la reliquia de distorsión espacial de la unión flotante se había activado para evitar sus movimientos espaciales por lo tanto michael usó la autoridad de poder concurse fusión utilizada en jormungandr todos los sellos de serpiente se activaron mientras las escamas de serpiente negruzcas crecían de su cuerpo una cola enorme sobresalía de su coxis y sus pupilas se distorsionaron transformándose en hendiduras serpentinas simultáneamente michael desató la técnica del alma perfecta de primordial vessel para liberar tanto poder como fuera posible combinado con un límite de non cement quizás esto último no fuera necesario pero michael no planeaba contenerse la autoridad de poder llevó sus estadísticas físicas a otro nivel él michael fam ahora era un semidios una de las cabezas ordinarias no podría matarlo michael conjuró un escudo de aetir y usó su divinidad en él el escudo bloqueó el ataque y la mano de michael con dos grandes colmillos que sobresalían de sus rodillos respondió con un tajo el jefe estaba seguro de matar a michael con el primer ataque después de todo esperaba tomarlo por sorpresa pero ese no fue el caso en cambio el jefe recibió un tajo en la garganta trató de escapar y retroceder lo que desencadenó su gran regeneración pero la cola de serpiente de michael ya se había enrollado alrededor de sus piernas michael atacó de nuevo clavando los colmillos de serpiente junto con el veneno de jormungandr en el pecho del hombre su corazón fue perforado y oxidado por el veneno de la maldición de dios matando al jefe en los siguientes segundos michael se dio la vuelta con una sonrisa los demás líderes la mayoría de ellos estaban listos para atacar incluso el líder supremo se había dado cuenta de que algo andaba mal sin embargo había reaccionado demasiado tarde esperabas nuestra traición preguntó el líder supremo con un dejo de curiosidad en su voz los jefes me traicionaron a mí no los ancianos respondió michael lo que fue suficiente para que topeat se volviera hacia los ancianos descubrieron mi plan y nos traicionaron por él los ancianos estaban conmocionados hasta la médula no sólo por el descubrimiento sino también por la acusación de topeat ellos no saben nada no sabían nada de tu plan pero ahora te has expuesto me pregunto si los ancianos y los jefes seguirán trabajando juntos qué pasará con la unión de altors después de hoy topeat se encogió de hombros mientras intentaba digerir lo que acababa de suceder puedo matar a los ancianos después de eliminarte mientras todos informen de tu traición podemos decir que los mataste es así preguntó michael inclinando la cabeza con una sonrisa cómplice a topeat no le gustó la forma en que michael lo miraba algo en eso le decía a topeat lo poco que controlaba la situación él y nunca había estado a cargo de la situación eso fue inesperado y desagradable los ancianos no atacaron a los jefes por su traición los miraron con una mezcla de sorpresa y conmoción y los estudiaron un destello de algo pasó por sus ojos pero michael lo ignoró no había necesidad de prestar atención a los ancianos aún así estaba claro que la confianza entre las dos facciones estaba rota eso no era genial ya que el momento era el peor posible la alianza humana suprema era su enemigo no se suponía que se estuvieran cazando y traicionando entre sí eso también significaba que nadie debería haber traicionado o atacado a michael creo que hemos terminado aquí me traicionaste por lo tanto restringiste nuestro contrato me llevaré tus adorables formas de vida divinas conmigo en lugar de mantenerlas aquí para que te ayuden michael no tenía pensado llevárselos pero quería usarlos como cebo para atraer al shah una ubicación diferente si las 600 formas de vida divinas de la unión de altors aprendieran a luchar contra las potencias de nivel 8 michael podría conquistar galaxias enteras utilizando su destreza la destreza para hacerlo ciertamente era suficiente para atraer algo de atención podrían distraer a los súper despiertos y a michael mientras ejecutaban un montón de otros planes no creo que vayas a irte de ningún lado ni con un cuerpo intacto y mucho menos con mis formas de vida divinas rugió topead pero algo inesperado sucedió cuando su voz resonó la unión flotante una enorme isla flotante de más de un kilómetro de radio hecha de lingotes de vacío desapareció con un chasquido michael chasqueó los dedos una vez y combinó su allo domain con la true extraction esencia insertada en la unión flotante durante los últimos dos meses la unión flotante desapareció dejando a unas 600 centrales eléctricas flotando en el espacio abierto pero eso no fue todo eliminar la unión flotante podría haber sido la prioridad de michael pero el dispositivo de distorsión espacial instalado en la unión flotante era igual de importante o al menos eliminarlo lo era su allo domain también consumió el dispositivo de distorsión espacial por lo tanto a michael le fue fácil usar slipstream para escapar transformó una pequeña cantidad de los lingotes del vacío tal vez una cien milésima y absorbió toda su energía la energía alimentó su cuerpo y fortaleció su vórtice de energía pero lo más importante fue la energía que se infundió en slipstream tope adnotó la acción de michael y cargó hacia adelante pero la barrera imperial utilizada a máxima potencia fue suficiente para bloquear al poderoso durante un cuarto de segundo eso fue suficiente para envolver a sus subordinados de forma de vida divina en slipstream y activar el símbolo de su ultra it michael se teletransportó fuera de la unión de altos con sus subordinados de inmediato reaparecieron en algún lugar de la galaxia novix donde las 600 formas de vida divinas se miraron aterrorizadas eso no era lo que todos esperaban no preguntó michael sin un rastro de alegría eso es lo que obtienen por intentar traicionarme no me importa quiénes son ustedes o lo que han estado pensando en el momento en que comenzaron a planear mi muerte también estaban muertos para mí la única razón por la que están vivos es que necesito su poder necesitan matar suficientes enemigos para compensar mi inversión ganar suficiente interés y morir de una muerte dolorosa su futuro era sombrío y sus muertes estaban destinadas a ser dolorosas michael se aseguraría de que así fuera los arrojaría de un campo de batalla a otro prepárate tope ad estaba furioso su plan no sólo fracasó sino que también se hizo añicos de la peor manera posible michael estaba vivo las formas de vida divinas elegidas para convertirse en los subordinados de michael por unos minutos hasta que lo mataran y los vínculos de lealtad se cortaran ya no estaban allí y tenían el control total del hombre al que acababan de traicionar y los ancianos se dieron cuenta de que también los habían traicionado además la unión flotante ya no existía la unión flotante era uno de los activos más valiosos sino el más valioso de la unión de altos los poderes de la unión flotante superaban ampliamente el poder de un semidios rivalizaban con las habilidades de un dios por qué hiciste eso preguntó uno de los ancianos más antiguos con la voz quebrada por la ira se acercó a tope ad sin miedo y que si tope ad será más fuerte que él tope ad le arrancaría la cabeza delante de todos tal vez pero eso no importaba en ese momento por qué dice que intentar proteger a 600 formas de vida divinas inocentes de la esclavitud en serio me preguntas eso el anciano sacudió la cabeza suspiró profundamente sólo puedes ver lo que quieres estás tergiversando los hechos y las promesas que nos hicimos el uno al otro y a michael fan mira lo que causó tu traición abrió los brazos de par en par y señaló el espacio vacío que los rodeaba la unión flotante había estado alguna vez donde flotaban ahora el único objeto que quedaba en ese lugar era una nave espacial que uno de los ancianos había recuperado de su depósito de runas de guerra de verdad crees que fue una buena idea enfrentar a un semidios abiertamente a esta manera todos los presentes sabían acerca de sus maldiciones divinas y que podía usar sus divinidades estás subestimando a las divinidades ahora que has usado el potencial acumulado de los lingotes del vacío eres un tonto al creer que el potencial de otros te acercó a la destreza de un semidios tu fuerza puede haber crecido y seguirá creciendo pero nunca te convertirás en un semidios de pleno derecho el anciano de más edad gruñó de rabia uno de sus brazos se lanzó hacia adelante y se enroscó alrededor del cuello del anciano los hombres y mujeres que los rodeaban se quedaron boquiabiertos de sorpresa pero el anciano de más edad miró directamente a los ojos de tope a no había rastro de miedo en sus ojos sólo puedes esperar que michael fan no se venga si lo hace tu traición marcó el primer día de la destrucción de la unión de altos felicitaciones lograste algo grandioso eres la única razón por la que la unión de altos dejará de existir el jefe superior quiso matar al anciano por sus palabras pero en lugar de eso lo arrojó por los aires un rugido escapó de sus labios y se dio la vuelta enojado ese día el consejo de la unión de altos se dividió ni siquiera a los altos mandos de la unión de altos podían confiar entre sí en ese momento cómo podrían los demás confiar en ellos si ya ni siquiera podían confiar entre ellos a pesar de que michael había sido traicionado no pensó en destruir la unión de altos los ancianos estaban aún más sorprendidos y aterrorizados por las acciones de los jefes que michael no sabían nada sobre la traición con la unión flotante basta para compensar su error además unas 600 formas de vida divinas con 5 y 6 símbolos de rasgos del alma cada una es una fuerza respetable ni siquiera tengo que desplegar las formas de vida divinas cerca de las fronteras de la unión de altos ahora que el trato fracasó tal vez la traición fue mucho mejor de lo esperado gané mucho michael se encogió de hombros no haber sido traicionado hubiera sido mucho más fácil pero la traición de la unión de altos no hizo las cosas mucho más difíciles en todo caso transformó algunos de los planes que había tirado a la basura antes en planes válidos después de todo ya no tenía que ser considerado con la unión de altos ahora podía explotarlos michael necesitaba al sindicato de altos aunque de una manera distinta a la que el sindicato de altos había esperado probablemente dónde quieren ser desplegados preguntó michael a las formas de vida divinas con desenfado recuperó un montón de fichas de teletransportación y les dio una a cada una de las formas de vida divinas puede que lo hayan traicionado pero michael necesitaba darles acceso a su territorio no se les permitiría quedarse allí pero esa no era la razón por la que michael les dio acceso en primer lugar su razonamiento era simple las formas de vida divinas se desplegarían en la frontera de la unión de altos para causar problemas y atraer la atención de la alianza humana suprema pero se les dijo que recolectaran todos los cadáveres y los liberaran dentro de la jungla indomable para que los subordinados de michael los preservaran hasta que michael regresara para extraerlos michael no esperaba que todos sus nuevos divinos despertados sobrevivieran pero todos ellos deberían devolver su inversión con intereses eso era lo mínimo que esperaba de todos ellos por supuesto duplicar triplicar o cuadriplicar la inversión inicial sería mejor la mayoría de hecho lograría esto último matar a un par de formas de vida divinas sería suficiente para lograrlo podemos quedarnos aquí una de las formas de vida divinas te refieres a la galaxia novix para ser esto no me importa demasiado pero una vez que hayas terminado de conquistar la galaxia novix tus fuerzas se dispersarán por las fronteras para matar a la mayor cantidad posible o te arrojaré a la galaxia genox para conquistar un montón de sistemas planetarios antes de que el mundo se ponga patas arriba una de las cosas buenas de permitir que las formas de vida divinas siguieran luchando por la unión de los altos era su motivación a las formas de vida divinas no les gustaba michael ya lo detestaban incluso antes de que se estableciera el vínculo de lealtad pero ahora que su plan había fracasado lo odiaban eso contradecía los vínculos de lealtad y causaba un daño considerable a sus almas a michael no le gustaba ese tipo de auto tortura y decidió disminuir su odio con un simple movimiento las vidas de las formas de vida divinas no cambiarían mucho continuarían luchando contra la alianza humana suprema y podrían considerarse los guardianes de la unión de altos tal vez ya no fueran parte de la unión de altos pero el sentimiento importaba poco todo lo que importaba era que las formas de vida divinas pudieran conquistar un montón de sistemas planetarios y matar a algunos humans pero primero cambiaremos algunas cosas sobre sus símbolos de rasgos del alma sinceramente dudo que la mayoría de ustedes quiera conservar sus símbolos de rasgos del alma ahora todos escribirán sus rasgos del alma e intercambiarán información entre sí pueden intercambiar sus rasgos del alma entre sí si no son perfectamente compatibles con ustedes no intervendré en sus intercambios pero asegúrense de no perder demasiado de mi valioso tiempo las formas de vida divinas no sabían lo que iba a pasar al principio pero se alegraron de que michael no las torturara por su traición la desventaja pensé era que nadie sabía lo que les esperaba un superior con problemas de temperamento era molesto pero al menos sabías lo que te esperaba un superior en completo silencio era lo más aterrador después de todo los silenciosos eran los más mortíferos michael leyó los pensamientos y emociones de sus nuevos subordinados a través de sus vínculos de lealtad y vigilancia mental y sonrió quizás lo habían traicionado pero la situación en general seguía siendo agradable no podía quejarse les esperaba una sangrienta batalla contra la alianza humana suprema para michael la pérdida de 2000 símbolos de soul trite unos cuantos millones de fragmentos de soul star no tuvo un gran impacto aún se consideraba mucho pero unos cuantos millones de fragmentos de soul star no eran suficientes para que michael hiciera algo especial sin embargo los símbolos de soul trite y los fragmentos de soul star afectaron fuertemente a los cientos de formas de vida divinas y otorgaron varios beneficios añadir varios cientos de formas de vida divinas al ataque a la galaxia novix cambió muchas cosas pero las mareas de la guerra de los titanes cambiaron sólo de manera adecuada una vez que los cientos de formas de vida divinas habían aceptado sus rasgos de alma más compatibles tomó un día entero cambiar los rasgos de alma y optimizar la destreza de combate de todos pero los resultados fueron geniales michael arrojó los cientos de formas de vida divinas a las civilizaciones de la alianza humana suprema y los vio conquistar varios sistemas planetarios en unos pocos días el cambio fue drástico e inesperado la galaxia novix fue abrumada y conquistada y la alianza humana suprema se formó para desplegar más potencias en las fronteras de la galaxia genox las formas de vida divinas ordinarias no fueron suficientes para bloquear a los cientos de subordinados divinos del lado de michael tuvieron que desplegar a los mejores eliminando los de otras líneas del frente para proteger la galaxia genox pero incluso eso no fue suficiente en algunos casos sólo había un número limitado de humans de nivel 8 que podían ser perdonados michael mató a algunos humans de nivel 8 con la ayuda de algunos subordinados divinos pero no pasó mucho tiempo antes de que abandonara la galaxia novix lo último que hizo michael fue usar slipstream y teletransportar a los subordinados divinos dentro de la galaxia genox moviéndolos de aquí para allá para infligir daños más severos por fin michael adquirió unos cuantos millones de fragmentos de soul star y desapareció del campo de batalla para encontrarse con los super despiertos y dacu y los demás ya lo estaban esperando estaban impacientes pero concentrados en sus símbolos de rasgos del alma recién adquiridos para aumentar su maestría como se les había prometido están todos listos para golpear a algunos humans preguntó michael con una sonrisa vibrante podría haber sido más impactante si michael se hubiera quedado cerca de los subordinados divinos porque su destreza en combate era mayor pero los super despiertos eran mejores objetivos con mayor potencial la mayoría de los subordinados divinos ya habían agotado su potencial restante michael no estaba muy seguro de si habían usado su potencial o si los lingotes del vacío habían drenado lo que quedaba de él de una forma u otra ya no podían avanzar a los rangos medios del nivel 7 lo único que michael podría haber hecho para ayudarlos era proporcionar más símbolos de rasgos del alma adquirir nuevos rasgos del alma y dominar sus técnicas existentes eran las únicas formas además de obtener artefactos de hacerse más fuertes en este punto los subordinados divinos ya no podían hacerse más fuertes por sí solos sus pilares de energía habían sido paralizados por sus superiores y los lingotes del vacío por otro lado los super despiertos estaban repletos de potencial todavía estaban en su mejor momento y ascenderían a formas de vida divinas en un futuro cercano a michael le hubiera encantado mantenerlos alejados del campo de batalla un poco más pero dada la distracción causada por los subordinados divinos michael podía relajarse un poco la alianza humana suprema se centraría en los subordinados divinos y las fronteras de la galaxia genox eso les dejó con fronteras más que suficientes para atacar en su lugar por supuesto que estamos listos te hemos estado esperando durante meses algunos pensaron que ya no volverías que te habías olvidado de nosotros bromeó calé con ligereza pero la culpa en su voz era palpable yo no los olvidaría tan fácilmente sólo estaba ocupado hubo una y mala comunicación entre la unión de altors y yo río michael ya no les agrado fenrir se rió entre dientes lo estás diciendo muy a la ligera al jefe supremo y a su gente les encantaría despedazarte te odian no hay forma de que puedas hacer las paces con ellos ahora no es que debas hacerlo deberías haberles arrancado la cabeza es una pena lo débil que eres todavía me pregunto cómo se supone que debes lidiar con el primal siempre hablas de los primordiales pero qué pasa con los dioses como belcebú y la alianza humana suprema no dijiste que tú y los demás nunca lograron dañar a la alianza humana suprema ese es un tema diferente los dioses y human todavía estaban activos antes de que yo estuviera vinculado al símbolo de extracción pero las reglas del cosmos han cambiado los dioses ya no juegan en el patio de juegos cósmico al menos eso es lo que parece jormiel me contaron algunas cosas que me perdí en mi tiempo como símbolo de rasgo del alma en el vacío de la nada pero el sentimiento es claro los primal siguen siendo unos cabrones y son peores que antes por lo que parece los únicos protectores de la suprema alianza humana son sus semidioses una vez que asciendes y te conviertes en un dios de pleno derecho no se te permitirá intervenir en el curso de los mortales e inmortales es muy restrictivo y algo que yo entre muchos otros detesto no me convertí en un dios bestia para que nadie me restringiera tampoco lo hicieron jorm él y la mayoría de los otros dioses eso es aún más cierto para los dioses infernales jorm intervino fenrir cállate no hay necesidad de hablar tanto de un tema así michael aprenderá más que suficiente sobre el tema en el futuro fenrir gruñó pero a ninguno de los dioses malditos le importó mucho la amenaza vacía él habló dado que puedes acceder a nuestras divinidades ya eres considerado un semidios a punto de alcanzar la divinidad una vez que nuestras divinidades florezcan tendrás algún tiempo hasta que seas considerado un dios de pleno derecho las divinidades crecerán hasta que otros dioses o el primordial intervengan es posible que ni siquiera lo notes en ese momento pero tu destreza y control de nuestras divinidades que ya habrás anexado para entonces te colocarán en el pedestal con todos los demás dioses michael no podía creer que pronto sería considerado un dios no tenía sentido lo fácil que era bueno no tenía sentido alcanzar la divinidad ni siquiera era su propio esfuerzo no requería ningún esfuerzo de su parte las maldiciones de dios lo estaban ayudando al mismo tiempo tenía el corazón de la naturaleza un fragmento de divinidad en toda regla que absorbía cada vez más energía a medida que michael se hacía más fuerte era sólo cuestión de tiempo antes de que el corazón de la naturaleza se transformara en una divinidad adecuada y se convirtiera en una de sus muchas divinidades no estaba creando su propia divinidad a través de los esfuerzos de siglos de estudios y trabajo duro porque porque no era necesario porque debería hacer algo cuando ya había adquirido las divinidades de tres autoridades mayores y dos autoridades medifusionadas cuánto tiempo crees que tengo antes de que los primeros dioses human me consideren una amenaza lo suficientemente grande como para ignorar la advertencia del primal o cuánto tiempo tardará en llegar el primal los dioses human tienen el derecho de interceptar cualquier ataque de un dios deberían habernos percibido ya pero también pueden percibir como nosotros los dioses malditos estamos usando nuestras divinidades a través de ti eso significa que todavía no eres una amenaza divina en todo caso todavía estás bastante lejos de eso en cuanto a los primordiales no lo sé algunos de ellos podrían aparecer en cualquier momento puede que no te hayan notado pero sin duda vendrán a buscarte una vez que te conviertas en una molestia genial fue un buen comienzo para el primer ataque de los súper despiertos no a michael no le gustaba el rumbo que estaban tomando sus maldiciones divinas desafortunadamente no podía detenerlas todo lo que podía hacer era prepararse para lo peor y eso fue lo que hizo junto con los súper despiertos por supuesto kaleb entrenó con los súper despiertos comió con ellos y durmió a su lado durante meses era uno de ellos pero a kaleb le costaba considerarse un súper despierto al menos no se sentía como ellos no había duda de que era fuerte todos lo sabían siempre había sido poderoso nacido con un rasgo de alma de siete estrellas kaleb había sido una potencia y siempre lo habría sido sin embargo su vida había cambiado drásticamente en los últimos años muchos recuerdos del pasado habían desaparecido y si era sincero consigo mismo había sido un momento difícil kaleb quería negarlo a veces pero su vida no había sido fácil desde que michael los rescató a él y hace que seguía siendo fuerte pero kaleb no se sentía especial michael siempre estaba cerca de ellos era más fuerte que todos pero no lo presumía sin embargo aunque michael nunca pensó en mostrar su gran poder todos conocían sus capacidades eso estaba bien y kaleb podría haber superado la devastadora sensación de inferioridad podría haber vuelto a ser amigo de michael tal vez incluso tan cercano como michael siempre había dicho que habían sido en el pasado pero michael no le hizo la vida fácil no michael no hizo nada malo simplemente fue y difícil verlo realizar un milagro tras otro michael fan no era una simple forma de vida divina controlaba una gran región y una región intermedia tenía el control de una bestia guardiana en el 8 nivel y estaba a cargo de todos los monstruos de la jungla en la jungla indomable tenía un segundo corazón un fragmento de divinidad que se transformaría en una divinidad adecuada en algún momento y varias maldiciones de dios que podían canalizar su divinidad a través de michael y le permitían copiar sus divinidades michael apenas medio año mayor que kaleb alcanzaría la divinidad siempre que permaneciera vivo durante otro siglo ni siquiera tenía que hacer nada y podía sentarse relajarse en la expansión del origen mientras todos los demás se concentraban en expandir sus territorios y hacerse más fuertes incluso entonces michael sería el más fuerte no había necesidad de que moviera un dedo para crecer tal vez hubiera sido más rápido si hubiera ordenado a su gente que matara a algunos despertados y le trajera los cadáveres para extraerlos de ellos para obtener sus símbolos de rasgos del alma y fragmentos de estrellas del alma pero eso era todo lo que michael tenía que hacer sin embargo michael hizo mucho más que eso nunca se quedó de brazos cruzados y cargó hacia adelante cada vez que un enemigo poderoso aparecía ante ellos michael fue el primero en dar lo mejor de sí y arriesgarse a sufrir heridas letales siempre que eso significara que podía proteger a su gente él era el más fuerte pero nunca olvidó su bondad y generosidad pero eso hizo que fuera aún más difícil para kaleb odiarlo le encantaría odiarlo porque haría que todo fuera mucho más fácil kaleb no tendría que odiarse a sí mismo por estar celoso de michael la influencia que tenía sobre otras personas sus poderes y el respeto y la lealtad inquebrantable que todos le brindaban sin pensarlo dos veces incluso tiara le era totalmente real ya estaba ocupada cuidando a su raza y haciendo todo lo posible para darle a su gente todo lo que necesitaban para volverse más fuertes pero eso no le impidió ser leal a michael tiara y michael conectaban algo que nada podía reemplazar nadie podía reemplazar a michael tiara siempre lo consideraría la estrella más brillante en la noche más oscura él era todo para ella michael fue la razón por la que recuperó todo lo que pensó que nunca volvería a ver gracias a michael tiara pudo volverse más fuerte se quedó a su lado primero como su doncella de batalla cuando michael todavía era más débil que ella luego como compañeras en la lucha contra las innumerables fuerzas que los atacaban en la jungla indomable en este punto tiara ya no era su mano derecha estaba demasiado ocupada con su gente para seguir desempeñando su deber aún así perder su posición como mano derecha de michael la aplastó ya no fue ella misma durante varios meses pero esa fue la decisión de michael y tiara tuvo que aceptarla porque es tan perfecto haz que cometa un error o algo así no hay forma de que michael no tenga defectos maldijo khaled mientras observaba a michael ayudar a los super despiertos a acostumbrarse a sus nuevos símbolos de rasgos del alma las luchas contra la alianza humana suprema aún no habían comenzado para los super despiertos pero michael no tenía prisa quería inspeccionarlos primero para evaluar su destreza en combate tenía que saber con qué enemigos podían lidiar y qué tipos de enemigos eran demasiado la evaluación no tardó mucho todos los super despertados eran lo suficientemente fuertes como para luchar y matar a alguien de un nivel superior las formas de vida superiores tenían dificultades para enfrentarse a las formas de vida divinas pero la mayoría ya estaban cerca de avanzar al nivel 6 o ya habían avanzado al nivel 6 en primer lugar eso hizo que fuera mucho más fácil enfrentarse a las formas de vida divinas además las formas de vida divinas no se tomaban en serio a los seres altamente despiertos en la mayoría de los casos luchaban contra ellos a medias esperando que los seres altamente despiertos murieran con una simple bocetada se suponía que los super despiertos debían abusar de eso hasta que alcanzaran los rangos intermedios o superiores del nivel 6 khaled ya era lo suficientemente fuerte como para luchar contra una forma de vida divina pero era sólo uno de muchos él no era especial desde que se unió al territorio de michael khaled había dado lo mejor de sí para hacerse más fuerte y transformarse en una auténtica potencia un despertado especialmente poderoso de los subordinados de michael entonces no se sentiría tan mal por estar cerca de michael todo el tiempo al menos podría hacer su parte y ser considerado un eslabón crucial en las fuerzas de michael pero khaled no estaba sólo en eso era sólo uno de los innumerables despertados que trabajaban duro puede que tuviera una ventaja con la nova congelada de siete estrellas y aún así tuviera una ventaja sobre todos los demás pero la brecha entre él y los otros super despertados no era notable algunos trabajaban incluso más duro que khaled eso lo irritó casi tanto como el hecho de que michael tuviera su edad y estuviera en camino de alcanzar la divinidad cómo era posible eso en primer lugar no debería ser más difícil alcanzar la divinidad bueno para la mayoría eso era algo difícil de hacer pero para michael necesito volverme más fuerte tengo que convertirme en alguien útil de lo contrario seré capaz de contribuir a la destrucción de la suprema alianza humana qué pasa si no me necesitan porque estoy vivo entonces michael podría haberme matado su esfuerzo tiene que valer algo michael había notado desde hacía tiempo los demonios mentales de algunos super despiertos no intervino pero eran obvios sus vínculos de lealtad le mostraron a michael exactamente lo que estaba sucediendo dentro de sus súbditos sus dudas y preocupaciones quedaron impresas en su mente pero michael no hizo nada para ayudar a los super despiertos quienes dudaban de su destreza tal vez se podría ayudar a aquellos con complejo de inferioridad alentándolos y diciéndoles lo grandiosos que eran pero eso también podría ser contraproducente michael no iba a correr ese riesgo en cambio iba a demostrarles lo geniales que eran la primera pelea del súper despierto estaba a punto de comenzar la lucha contra sus demonios mentales y la alianza humana suprema michael los teletransportó al interior del territorio de la alianza humana suprema nadie sabía realmente sus coordenadas exactas pero no era como si su posición exacta cambiara algo sólo michael tenía que saberlo todo para usar slipstream en caso de emergencia pero no había ninguna emergencia por delante aparte de que atacaran la academia divina inundada de formas de vida divinas como instructores la academia divina era enorme y cubría todo el planeta aunque era relativamente pequeña aún así no había una sola entidad débil en el planeta aún más interesante era que todo el planeta estaba protegido por varios humans de nivel 8 varias fortalezas etc al menos se suponía que así sería se suponía que habría varias fortalezas y human varias docenas de dispositivos que ocultaran la academia divina y la protegieran de miradas indiscretas etc michael los liberó en el pequeño planeta llamado keiros y les dijo que actuaran como quisieran mencionó la incursión de sangre y que era posible encontrar víctimas que se habían resistido a ella pero que no dudaran si ya habían sido víctimas de ella la incursión de sangre era diabólica y a michael le hubiera encantado ayudar a todos pero él era sólo una persona no importaba lo fuerte que fuera se necesitaba demasiado tiempo esfuerzo y recursos para rescatar a un solo humano maldito por la sangre cuanto más tiempo hubiera estado sobre ellos la incursión de sangre y más fácilmente los hubiera afectado más tiempo y recursos se necesitarían una vez que michael desapareció innumerables explosiones resonaron en todo el sistema planetario circundante nuestro señor es una persona muy única señaló un berserker mientras se desarrollaban las explosiones y todos asintieron al unísono supongo que destruyó las fortalezas y human con algo del poder que había acumulado en su maldición de dios escuché que usó su maldición de dios para tomar algo de la unión de altor si ha estado usando la energía acumulada dentro de los objetos robados para jugar dijo roca y sus ojos siguiendo las explosiones algunas eran más grandes mientras que otras eran pequeñas casi discretas si así es como lucha nuestro señor preferiría evitar convertirme en su compañero de juegos se rió el berserker y los demás se unieron con una risita kaleb inclinó la cabeza pero finalmente se encogió de hombros se volvió hacia el salón principal de la academia divina cubrió su cuerpo con la armadura nova congelada y liberó una ráfaga de energía para acortar la distancia pateó el suelo mientras hacía circular una enorme cantidad de energía por su cuerpo y avanzó una pequeña gota del poder de la nova congelada se reunió en la punta de su dedo era un rastro de su esencia aumentada aún más por uno de sus rasgos del alma kaleb la liberó hacia la pared más cercana del salón principal de la academia divina la pequeña gota se esparció y desapareció al principio parecía que no había sucedido nada importante pero la pared se congeló y se agrietó de repente kaleb chasqueó los dedos y la pared hecha de un material que podía soportar los ataques físicos y elementales de una forma de vida divina recién ascendida con bastante facilidad se derrumbó kaleb saltó al salón principal a través del enorme agujero y lo señaló con una sonrisa me gusta esta ventana panorámica lo siento si rompía algo sonrió ante la vista que se desplegaba ante él cientos de estudiantes estaban aprendiendo sobre el camino de la suprema alianza humana estaban meditando con varios instructores sentados en el extremo superior los ojos de los instructores estaban cerrados mientras toda su atención se centraba en las energías circundantes sólo abrieron los ojos cuando kaleb conjuró varios carámbanos hechos de esencia de nova congelada los carámbanos casi perforaron sus globos oculares y habrían explotado congelando sus cráneos y cerebros de una sola vez desafortunadamente los instructores atraparon los carámbanos y los aplastaron antes de que pudieran causar un daño mayor pero eso no significaba que no causaran daño kaleb podría haber esperado que los instructores murieran rápidamente pero esperaba que respondieran en consecuencia por eso había mejorado a frozen nova llevándola a su forma más fuerte usando múltiples soul trights y un soul gifers casi perfecto simultáneamente la mayoría de sus rasgos de alma eran compatibles entre sí pero rey congelado veneno emperador y maestría perfecta funcionaban especialmente bien entre sí tanto el rey helado como el veneno emperador eran rasgos de alma de seis estrellas el rey helado otorgaba acceso al elemento hielo de varios atributos también fortalecía todos los tipos existentes de rasgos de alma elementales de hielo incluida la nova helada el veneno emperador no parecía funcionar bien con la nova helada pero curiosamente era compatible con kaleb y la nova helada una vez aplicado a la nova helada el veneno emperador aceptaba varias propiedades congelantes del hielo de la nova helada las aumentaba y las elevaba a un nivel aún más alto el veneno emperador podía crear varios venenos pero la mayoría de ellos eran letales una vez que llegaban al torrente sanguíneo sin embargo también había algunos venenos que requerían un simple toque para matar al objetivo en un minuto incluso las formas de vida divinas luchaban por bloquear el veneno eso fue exactamente lo que sucedió cuando los instructores agarraron y rompieron los carambanos el veneno emperador había sido aplicado a los carambanos congelando las manos del objetivo justo después de aplicar el veneno corroyendo lentamente sus manos congeladas antes de continuar en circunstancias normales las manos congeladas no podían nutrir bien el veneno pero la nova congelada y el veneno emperador funcionaron casi a la perfección juntos el veneno alterado funcionó mejor en tales circunstancias se extendió más rápido en el frío kaleb ignoró a los estudiantes que meditaban la mayoría de ellos tenían su edad o no eran mucho mayores o más jóvenes era una visión extraña y trató de hacerle recordar algo que ya había olvidado los instructores miraron a kaleb y saltaron sus artefactos se manifestaron por todo su cuerpo pero reaccionaron un poco lento para ser precisos no reaccionaron lentamente era sólo que kaleb era mucho más rápido y más fuerte que antes puede que sólo haya avanzado al nivel 6 unos días antes de que llegara michael pero su cuerpo era más fuerte de lo normal su rasgo de alma de 6 estrellas frost titán ya había transformado y dado forma al cuerpo de kaleb acercándolo a una criatura perfectamente armonizada su armonización con todos los elementos de hielo no podría ser mejor en su rango y nivel desató una furia de ataques y activó la invocación elemental para invocar a un gigante de glacia masivo que bloqueó a uno de los instructores por un momento los enemigos restantes se encontraron con una ola de hielo venenoso que bloquearon con sus membranas de energía sin embargo en lugar de bloquearlos perfectamente el hielo venenoso penetró sus defensas y envenenó sus membranas de energía entrenando lentamente su energía se vieron obligados a infundir más energía en sus defensas para mantener la membrana de energía mientras se descomponía y se congelaba simultáneamente kaleb controlaba a nova congelada con precisión y activaba hielo infinito unas artes de la vida del alma que le permitían crear y controlar una cantidad casi infinita de hielo de nova congelada con poca energía mantener las artes de la vida del alma agotaba su poder del alma y su fuerza vital rápidamente pero ese era un intercambio justo después de todo hielo infinito le permitía a kaleb tejer el hielo de nova congelada como si fuera agua y gas le daba forma de voluntad transformándolo en lo que quisiera varios brazos brotaban de la parte superior de su cuerpo cada uno empuñando una enorme espada congelada sobresalía de su armadura de nova congelada y estaba claramente hecha de sus rasgos del alma pero respondía y movía como el brazo promedio de una potencia como kaleb apareció ante el primer instructor y lanzó una serie de docenas de cortes en rápida sucesión los arcos azules de glacia llenaron el aire pero ninguno de ellos infligió daño alguno el instructor bloqueó los golpes con su artefacto de espada divina aún así el daño ya estaba hecho no al instructor sino a su ar los artefactos de espada divina bloquearon y destrozaron los brazos congelados pero no infligieron heridas graves a kaleb antes de que la espada pudiera alcanzarlo ya se estaba volviendo más pesada el veneno emperador y la nova helada habían infestado la espada buscando los más pequeños defectos y aberturas para invadir cuando no encontraron los defectos los crearon kaleb estaba sufriendo no por heridas causadas por el enemigo que no podía alcanzarlo sino por sus propias acciones las artes de la vida del alma lo agotaron rápidamente y comprendió que era hora de terminar la pelea por lo tanto utilizó uno de los símbolos de rasgo del alma más controvertidos en posesión de michael no lo adquirió directamente de michael sino que lo compró para hacer frente a un hecho en particular qué pasaría si apareciera alguien más fuerte que él o alguien con un rasgo del alma elemental pero de nueve estrellas apareciera y él no quisiera huir tendría que morir no necesariamente la respuesta era sencilla demonseal un simple rasgo de alma de cinco estrellas era la respuesta que había buscado kaleb liberó el sello demonio que había grabado dentro de su pilar de energía durante los últimos años había infundido su energía excesiva junto con la esencia de nova congelada en el sello demonio sabiendo en el fondo que cuanto más energía almacenara en su interior más destructivo sería el rasgo del alma tal vez tuviera que recargarlo cada vez para liberar la misma destreza que hoy pero kaleb estaba cansado de ser una persona común y corriente quería conservar la gloria y los elogios de la casa centica quería volver a ser especial por eso kaleb pagó el precio el hielo que se extendía por todo el salón principal de la academia divina se hizo ándicos salió disparado en todas direcciones sólo para congelarse a tiempo y ser absorbido en dirección a kaleb el rasgo del alma de kaleb devoró el hielo moldeó su cuerpo y alteró el color de su piel mientras duró el aumento activo del sello demonio la piel de kaleb se volvió de un azul glacial y el blanco de sus ojos se transformó en un zafiro al menos eso era lo que parecía cuando el paisaje a su alrededor cambió su presencia aumentó mucho y el instructor que estaba frente a él abrió los ojos en estado de shock sus ojos se abrieron aún más cuando una enorme garra de color azul glacial atravesó su pecho el instructor se congeló hasta morir y se hizo ándicos cuando kaleb retiró su garra su cuerpo se quebró a medida que los cambios continuaban y cuernos sobresalían de su cuerpo por un momento contuvo el poder de un gran rey demonio eso fue suficiente para lidiar con los instructores restantes frederick y más de una docena de super despertados observaron a kaleb con asombro siguieron a kaleb cuando cargó contra el edificio pero redujeron la velocidad para estudiar los alrededores con atención kaleb no estaba alerta pero eso no era necesario con el poder que había desatado su primer aluvión de ataques ya fue suficiente para empujar a los instructores de la academia divina a una situación complicada ninguno esperaba un ataque a su centro educativo como este y respondieron con demasiada lentitud frederick y la mayoría de los demás sabían que michael era la razón por la que podían atacar la academia divina en primer lugar pero nadie pensó en eso en este momento todos estaban atónitos ante el poder que kaleb desató cuando se transformó en un gran rey demonio los super despertados se retiraron con miedo sin embargo no podían quedarse atrás y no hacer nada por mucho tiempo la presencia de kaleb puede ser aterradora y la visión de él destrozando formas de vida divinas fue impactante por decir lo menos las acciones de kaleb también fueron lo suficientemente fuertes como para sacar a los estudiantes de la academia divina del trance en circunstancias normales sacar a los estudiantes del trance podría haber sido genial pero frederick y los demás esperaban evitar la persecución de los estudiantes la mayoría de ellos eran inocentes y habían sido afectados y transformados por blood incursión eran como kaleb ceque y alice inocentes y obligados a hacer cosas que nunca habrían hecho si se les hubiera dado la opción pero nadie recibió la opción a través de blood incursión los estudiantes se levantaron los de las primeras filas intentaron ponerse de pie pero fueron víctimas de la masacre entre kaleb y los instructores y se volvieron hacia los super despiertos para atacar frederick y algunos otros mal dijeron mientras que loca y taor y los berserkers y centauros brujos restantes avanzaron michael rebeca y un puñado de investigadores les habían contado a todos sobre blood incursión lo devastadora que fue y que no era posible rescatar a muchas personas durante una misión como la de hoy podían intentar rescatar a aquellos que habían conocido en el pasado o a todos los que todavía se rebelaban contra los poderes corruptores de blood incursión pero tenían que permanecer decididos contra aquellos que los atacaban eso no era sólo por su seguridad sino también por la seguridad de sus aliados no estaba bien si ponían en peligro sus propias vidas pero era inaceptable poner en riesgo las vidas de sus aliados michael lo dejó claro más de una vez y todos reconocieron sus sentimientos por lo tanto frederick entró en acción observó la pelea de caled masacre sería la palabra más adecuada para describirla una última vez antes de concentrarse en la tarea que tenía por delante les daré a todos una muerte rápida su sufrimiento terminará pronto sólo aguanten un poco más habló en su mente mientras reunía su poder había pasado un tiempo desde que mejoró viento mejorado y maestría del viento a cinco estrellas pero fue sólo recientemente cuando michael le introdujo suficientes fragmentos de soul star para transformar a heroán en un soul try de siete estrellas frederick nunca entendió cómo merecía un amigo como michael pero fue michael quien agradeció a frederick por siempre dar lo mejor de sí para hacerse más fuerte y al mismo tiempo no perder tiempo y esfuerzo para expandir el territorio socializar con los otros señores de la jungla indómita para aprender sobre sus tradiciones su posición entre sus hermanos su sentimiento sobre las acciones de michael y mucho más frederick era uno de los despertados más trabajadores entre los súper despertados y también era un padre y esposo cariñoso a pesar de entrenar casi todo el día jaqueline y su pequeño bebé pasaban suficiente tiempo con frederick frederick colveney nunca descansaba en todo caso la meditación podía considerarse su único descanso e incluso durante ese tiempo frederick se estaba volviendo más fuerte michael opinaba que frederick merecía este tipo de recompensa que no tenía nada que ver con las recompensas que habían recibido los súper despertados era una recompensa independiente y una necesidad para garantizar que frederick siguiera siendo uno de los súper despertados más fuertes él y irakueran las fuerzas líderes de los despertados indomables los súper despertados y las fuerzas militares de michael después de todo frederick reunió el poder de aeroan en su interior mientras se aseguraba de que viento mejorado potenciara a aeroan tanto como fuera posible al mismo tiempo confió en que su maestría del viento aprovechara sus otros símbolos de rasgos del alma combinando a aeroan con ojo de la tormenta tifón de energía y eficiencia maximizada el pilar de energía de frederick ya no existía había sido reemplazado por un tifón de energía que no era muy diferente del vórtice de energía ayudó al refinamiento de la runa de guerra de frederick y aceleró el proceso pero la parte más importante era la capacidad del tifón de energía para crear la energía atribuida al viento más pura de hecho sólo podía crear energía atribuida al viento el tifón de energía combinado con una técnica de refinamiento corporal de grado primordial que había comprado después de años de ahorrar fue suficiente para sintonizar su cuerpo perfectamente con la energía atribuida al viento era mucho mejor que su técnica de herencia que se sentía como una copia barata de algunas técnicas de grado superior los estándares de frederick estaban en un nivel diferente en este punto respiró profundamente se conectó con los símbolos de su alma y creó cuatro hojas de viento comprimidas las hojas de viento no parecían nada especial pero eran diferentes dos eran más débiles y no parecían nada especial para una forma de vida superior una era un poco especial y dañaría a una potencia de nivel 4 y la última era increíblemente poderosa era casi como si el poder de frederick se hubiera acumulado dentro de la última hoja de viento aún así frederick los liberó a todos con una explosión de energía ellos obedecieron su orden y volaron por el aire las hojas de viento más débiles estallaron hacia los lados mientras que las más fuertes se dispararon hacia adelante decapitando a un despertado de nivel 6 antes de que pudiera canalizar energía a través de su cuerpo continuó corriendo mientras su cabeza se deslizaba hacia el suelo la fuente de sangre brotó a través de los alrededores mucho después de que la hoja de viento más fuerte con una velocidad aterradora ya hubiera decapitado a tres víctimas más la espada ligeramente más débil no atrajo mucha atención todos estaban concentrados en el súper despertado o en la espada de viento más fuerte el human de nivel 4 con la maldición de la sangre ni siquiera se dio cuenta cuando la espada los alcanzó era demasiado lenta y discreta para atraer su atención pero una vez que apareció ante ellos fue tan mortal como la espada de viento de alta velocidad varios estudiantes murieron con una muerte rápida en los primeros segundos del ataque de frederick hizo lo mismo con las hojas de viento más débiles le daba un poco de vergüenza atacar a las formas de vida menores pero los estudiantes de human tenían ojos de color rojo sangre y ya se habían perdido en la incursión de sangre matarlos rápidamente era la mejor muerte que podía darles la alianza suprema humana tiene que morir no descansaré hasta que la chat deje de existir se juró a sí mismo imaginando a su pequeño hijo teniendo que pasar por lo mismo que caled ceque o lincoln no a la alianza humana suprema no se le permitió quedarse llegando a una conclusión aunque el resultado era obvio siempre lo había sido frederick canalizó más energía en sus ataques la hoja de viento de alta velocidad aceleró y decapitó a más enemigos mientras que sus otros ataques sorprendieron a los humans más indefensos los demás no se sorprendieron por la destreza en combate de frederick pero la eficiencia con la que mataba a sus enemigos era varias veces mayor de lo que solía ser frederick aún no había revelado los nombres de sus otros rasgos de alma y dado que su patrón de ataque no cambió mucho todavía usaba cuchillas de viento como siempre nadie podía decir exactamente que había cambiado lo único que todos podían notar era que algo era diferente frederick levitó sobre el suelo estudiando a los estudiantes de la academia divina mientras atacaban a los berserkers y los centauros brujos no todos los atacaron a la vez pero cada estudiante hizo su parte justa del trabajo algunos usaron sus rasgos de alma para fortalecer a sus aliados mientras que otros se concentraron en debilitar a sus enemigos pero también hubo aquellos con rasgos de alma que no se podían usar bien en combate habían sido secuestrados y obligados a participar en blood incursión porque sus rasgos de alma eran útiles para otras tareas además de luchar después de todo una organización masiva como la supreme human alliance necesitaba desesperadamente más que sólo combatientes tenían que ser administrados financiados equipados etcétera frederick estudió atentamente a los hombres y mujeres y decapitó a todos los que atacaron a los super despiertos eran sus enemigos y sus rasgos del alma estaban activos y se aplicaban para afectar a los super despiertos las cuchillas de viento de frederick infligieron un daño tremendo su impulso no disminuyó incluso después de que atravesaron los cuellos de docenas de enemigos los flujos de energía que ingresaban a su cuerpo se anexionaban y se usaban para refinar su runa de guerra y reponer sus reservas de energía tomando una respiración profunda frederick desató una de sus artes de vida del alma a través de aeroan las cuchillas de viento se volvieron invisibles simultáneamente y aceleraron nuevamente cientos de estudiantes murieron a sus manos en los minutos siguientes algunos hay agua que intentaron atacarlo pero los proyectiles fueron bloqueados y los ataques mentales resistieron con facilidad he of the storm lo ayudó a mantener la compostura y entrar en un estado de trance aumentando drásticamente su poder de combate maximice eficiente hizo exactamente lo que sugería el nombre maximizó la eficiencia de los ataques previstos de frederick si deseaba matar una forma de vida divina el rasgo del alma ayudaría a crear el ataque más fuerte posible mientras que intentar matar a decenas de miles de enemigos terminaría con la creación de cuchillas de viento como las que frederick ya había conjurado las cuchillas de viento estaban calculadas con precisión para consumir poca o ninguna energía mientras completaban su tarea designada pero aunque frederick hizo algo asombroso no fue el único en el campo de batalla casi 200 super despiertos se dispersaron por todo que iros para atacar y conquistar la academia divina justo cuando frederick pensaba que el gran salón sería conquistado en los próximos minutos él y los demás vieron entrar a más estudiantes y formas de vida divinas la conmoción atrajo su atención y acudieron a ayudar frederick dudó sólo un cuarto de segundo antes de atacar pero los demás no dudaron en absoluto taoro usó su aura carmesí con gigante rojo que había elevado a un rasgo de alma de seis estrellas no hace mucho desatando el mismo combo de siempre el cuerpo de taoro se expandió hasta alcanzar cinco metros de altura sus músculos se abultaron y la piedra en yesar abajo sus pies crujió violentamente mientras avanzaba activó maestro de combate de cinco estrellas su antiguo rasgo de alma que había mejorado una vez para inspeccionar el campo de batalla con una percepción extraordinaria y fue más allá al activar sus rasgos de alma recién adquiridos segador de seis estrellas poder de sangre de cinco estrellas huesos de diamante de cinco estrellas y núcleo de guerra de seis estrellas tanto reaper como blood power aumentaban temporalmente el poder de taor cada vez que mataba o hería a alguien reaper absorbía a las almas de los fallecidos trenaba el poder que habían acumulado durante su vida y lo transformaba en el poder de taor una parte de este poder se introducía en su pilar de energía para refinar su runa de guerra más rápido de lo normal pero la mayor parte amplificaba el nivel de poder de taor el poder de sangre era similar pero más fácil de aplicar cada corte que taor infligía a un enemigo reponía su resistencia y energía pero también aumentaba su nivel de poder en una fracción el aumento de poder no era inmenso pero aumentaba la cantidad de sangre derramada de las heridas infligidas por taor cuanto más duraba una batalla más fuerte se volvía taor eso no era muy útil en un combate ordinario o en una pelea corta pero cada guerra era una oportunidad de oro para taor mientras las batallas duraran lo suficiente taor podía matar fácilmente a las formas de vida divinas de nivel 7 en masa dado que el aumento de poder otorgado a través de poder de sangre y segador era inmenso y demasiado para que el cuerpo lo soportara en algún momento taor se vio obligado a aceptar huesos de diamante de cinco estrellas que alteraron su estructura ósea para siempre fortaleciéndola una y otra vez huesos de diamante también tenía un efecto activo pero el cambio permanente había sido la prioridad aún así huesos de diamante era un poderoso rasgo del alma que resultó útil no sólo porque ayudó a taor a hacerse más fuerte a través de segador y poder de sangre sino también porque aumentó el daño infligido a través de sus puñetazos y patadas después de todo huesos de diamante alteró y reforzó cada hueso de su cuerpo el núcleo de guerra era un poco más complicado pero también se usaba en parte para garantizar que reaper y blood power no aumentaran demasiado a taor para que su cuerpo no pudiera soportarlo su pilar de energía se transformaba lentamente en un núcleo de guerra una gran cánica que refinaba la energía más rápido durante el combate cuanto más feroce era la pelea más rápido funcionaba el núcleo de guerra pero ese era sólo uno de sus múltiples efectos el núcleo de guerra aumentó la destreza en combate y el poder bruto de taor pero también aumentó drásticamente sus posibilidades de alcanzar la iluminación durante el combate en peleas letales llegó a taor al límite y lo ayudó a ir más allá eso fue exactamente lo que taor demostró en la batalla contra la academia divina primero atacó a los estudiantes de alto despertar que cargaban sin miedo hacia él taor aplastó a algunos de ellos les hizo añicos la cabeza y aplastó a algunos de ellos hasta matarlos sus muertes llenaron a taor de poder que desató sobre los estudiantes human sin un rastro de vacilación las acciones de la alianza suprema humana habían causado miedo y destrucción en toda la alianza tritan si no fuera por michael los berserkers y los centauros brujos habrían dejado de existir o se habrían visto obligados a vivir como esclavos lo que no era mucho mejor que la muerte para los berserkers y los centauros brujos si no fuera por michael los humans habrían ganado taor llenó ese pensamiento de ira su ayuda no era necesaria lo cual era aceptable pero no estaba bien que la suprema alianza humana siguiera existiendo taor estaba más que dispuesto a dar lo mejor de sí incluso su vida si eso era lo que necesitaba para aniquilar a la suprema alianza humana las formas de vida divinas en el salón habían sido eliminadas kaleb las mató a todas transformándolas en estatuas de hielo antes de destrozarlas en innumerables pedazos pequeños asegurándose de que estuvieran muertas y nunca más volverían a ver la luz de la vida la transformación de khaled terminó y volvió a su apariencia original antes de desplomarse en el suelo una leve sonrisa floreció en sus labios pero sonreír ya era lo suficientemente agotador sentía que cada célula de su cuerpo se había congelado y había perdido su fuerza vital y energía se quedó allí luchando por recuperar una poción curativa y quitar la tapa del frasco de vidrio aún así por más doloroso que fuera moverse kaleb estaba feliz estaba vivo y había logrado matar algunas formas de vida divinas sin la ayuda de nadie era lo suficientemente fuerte para ser útil eso se sintió genial frederick por otro lado todavía estaba lleno de poder limpió el salón de formas de vida menores eliminó a los despertados de nivel 4 y terminó con las vidas de aquellos despertados que no esperaban que sus cabezas fueran cortadas de su ángulo muerto la academia divina era más grande que un único y enorme salón principal innumerables salones se extendían por queiros llenando el planeta con los campos de entrenamiento y los recursos necesarios para lograr algunas cosas primero la academia divina era donde se entrenaba a todos los prospectos con el potencial suficiente para convertirse en verdaderas potencias recibían los recursos y las ruinas antiguas necesarias para liberar su potencial oculto pero el aspecto más importante de la academia divina eran los laboratorios la academia divina tenía múltiples laboratorios utilizados para dos tareas en particular producirlo de incursión e inyectarla en los estudiantes enviados a la academia divina michael conocía muchos lugares como este pero la academia divina era la más grande por eso también la protegían tantas formas de vida divinas queiros estaba ubicado cerca del centro del territorio de la alianza humana suprema y protegido por docenas de fortalezas humana sin embargo en comparación con las otras fortalezas humana éstas estaban mucho mejor protegidas cada fortaleza humana estaba ocupada por una docena de formas de vida divinas cada una con un poderoso rasgo del alma algunas incluso dos pero eso no era todo las fortalezas humana también estaban equipadas con varios dispositivos utilizados para debilitar a los semidioses restringir su poder temporalmente y garantizar que ciertos poderes fueran más efectivos contra ellos michael no sabía todo sobre los dispositivos que poseían pero tampoco le importaba demasiado usó mejora ilimitada en galaxia of elements agregó en peror ki sul tears of sulrimoire true extraction y la energía pura comprimida dentro de los lingotes del vacío aniquilo a las fuerzas enemigas para ser precisos michael consumió los lingotes del vacío almacenados en el almacenamiento del dominio de la golondrina a través de permutar para liberar el dominio de la golondrina nuevamente se tragó las fortalezas humana sin desperdiciar su preciosa energía en devorar las formas de vida superiores y los despertados divinos michael los dejó con vida pero los mató rápidamente las espadas del emperador kien masa fueron más que suficientes para matar a las formas de vida superiores mientras que usar sus otros rasgos del alma probablemente fue una exageración cuando se trataba de eliminar las formas de vida divinas de nivel 7 pero a michael no le importó usó todo el poder que pensó que era necesario para eliminar a sus enemigos antes de que pudieran hacer sonar la alarma las explosiones creadas por la galaxia de los elementos lo expusieron un poco pero michael se movió lo suficientemente rápido a través del sistema planetario para devorar las fortalezas human construidas a lo largo de él en cuestión de segundos michael no detuvo el tiempo pero sus acciones fueron rápidas primero devoró todas las fortalezas y human desperdiciando una preciosa porción de los lingotes del vacío almacenados antes de matar a los humans las acciones de michael fueron rápidas y precisas había calculado el nivel de peligro docenas de veces para asegurarse de que los super despiertos no sufrieran una derrota tal vez había muchas formas de vida divinas en que iros y en el sistema planetario pero las potencias de nivel 8 habían sido desplegadas en la frontera de la galaxia novix la aparición repentina de 600 formas de vida divinas lo suficientemente fuertes como para luchar contra los humans de nivel 8 fue una sorpresa lo que obligó a la alianza humana suprema a estirar sus defensas por lo tanto dado que las áreas internas de la alianza humana suprema no habían sido atacadas durante siglos las autoridades de la shah decidieron eliminar a los humans de nivel 8 de la defensa de lugares como la academia divina no había necesidad de temer el ataque de enemigos poderosos la academia divina estaba protegida por más que suficientes formas de vida divinas incluso después de que las potencias de nivel 8 se fueran desafortunadamente eso no era cierto la alianza suprema humana sufrió una gran reacción por sus acciones pero eso era de esperar o bien la alianza suprema humana hubiera ignorado la frontera con la galaxia novix lo que les habría costado la galaxia novix y habría expuesto la galaxia genox a la unión altos o se habrían visto obligados a cambiar su táctica a estirar sus fuerzas en todas sus líneas del frente y a luchar de forma más defensiva de lo que lo habían hecho hasta ahora la alianza humana suprema decidió pasar a la defensa lo que inevitablemente redujo sus defensas tal vez eso hubiera funcionado en circunstancias normales pero michael no les dio circunstancias normales todo lo que hizo fue una anomalía más o menos reunir a 199 super despiertos y teletransportarse directamente al área interior de la alianza humana suprema ciertamente no era normal nadie esperaba eso a pesar de que las acciones de michael habían sido confusas y extrañas aún así destruir las fortalezas y human tragándolas y matar a las formas de vida divinas y a los seres despertados que habitaban en las fortalezas no fue todo lo que hizo eliminó el sistema de defensa de todo keros lo que también consumió una fracción de la energía de los lingotes del vacío almacenados después de eso michael decidió visitar los laboratorios no estaba entusiasmado por visitar algunos de los laboratorios donde se creó blood incursión pero era necesario ir allí destruir el lugar al instante tampoco era la opción correcta podría haberlo hecho pero averiguar más sobre blood incursión podría ayudarlo a aprender más sobre formas más fáciles de producir una contramedida una vez que haya aprendido cómo se creó blood incursión hasta los detalles más finos de su producción michael podría encontrar una manera de revertir blood incursión con algo más tal vez rebeca pueda encontrar un método para acelerar la reversión de blood incursión o hacerlo más barato preferiblemente ambas cosas si es posible con eso en mente michael se teletransportó al laboratorio más cercano lo primero que hizo fue darle la bienvenida a los investigadores con las espadas ki del emperador los mató sin pensarlo dos veces dado que mind watcher alcanzó el nivel 8 estrellas michael ni siquiera necesitaba que los objetivos estuvieran vivos era suficiente si los objetivos habían muerto hace menos de una hora esa condición se cumplió lo que le dio a michael tiempo más que suficiente para usar mind reader para buscar en la mente de los investigadores y averiguar todo lo posible eso no fue suficiente por lo tanto michael usó la esencia de extracción verdadera para extraer tantos orbes de memoria como fuera posible la situación no era demasiado buena porque michael preferiría evitar consumir los orbes de memoria de los responsables de la creación y producción en masa de blood incursión pero no había otra manera michael consumió cerca de 100 orbes de memoria de los investigadores y comenzó su propia investigación pasaron unas horas en las que también se vio obligado a prestar atención a los otros laboratorios a su súper despertado y a algunas otras cosas la información que adquirió a través de mind watcher y los memorias fue intensa pero michael tuvo que digerir todo correctamente y estudiar más para averiguar si blood incursión podía revertirse y qué tipo de secuelas tendría la reversión de blood incursión en aquellos infectados por un corto tiempo y en aquellos infectados por décadas sino siglos si no me equivoco podemos crear un veneno de procesamiento lento que funcione contra blood incursión afectará la mente y el alma de las víctimas pero también puedes configurar el veneno para que tenga ciertos efectos que drenen la energía y los nutrientes del objetivo para curarlo más rápido el alma y la mente de la víctima se regenerarían a medida que se destruye eliminando así lentamente el efecto de blood incursión pero el problema es que necesitan mucha energía y nutrientes para sobrevivir jormungandr se le ocurrió una solución pero michael solo se encogió de hombros tal vez sea algo en lo que podamos centrarnos en el futuro por ahora esto es un poco complicado no soy bueno con el veneno por otra parte si quieres trabajar en ello porque no la academia divina está bajo ataque una voz solemne resonó a través de un enorme volcán lo sé he oído hablar de ello también sé que un semidios un usuario de maldiciones lo hizo usó la divinidad de sus maldiciones divinas y mató a cientos de formas de vida divinas hasta este punto que han estado haciendo ustedes una segunda voz molesta y reacia a seguir hablando resonó desde el centro del volcán no podemos sacar a nuestros semidioses y divinos de ocho ovo nivel de las líneas del frente para lidiar con este semidios él tiene un poderoso rasgo del alma espacial que parece atravesar dispositivos de distorsión espacial intergalácticos no sabemos cómo lo hizo pero creemos que está relacionado con sus divinidades él tiene múltiples maldiciones de dios y puede canalizar sus divinidades a través de su cuerpo nosotros la primera voz que venía de un anciano al borde del volcán suplicó sin embargo antes de que pudiera terminar su pedido un joven emergió de la piscina de magma en el fondo del volcán activo levitó y ascendió lentamente hasta llegar al anciano estoy a punto de consolidar mi divinidad y tú o los altos mandos del sha quieren que me vaya en este momento y corra el riesgo de dañar mi divinidad para lidiar con un simple semidios espero que no hables en serio ahora mismo incluso si no dañar a mi divinidad arriesgaría mi vida interviniendo en los juegos del patio de recreo cósmico crees que estoy dispuesto a arriesgarme a un encuentro con el primordial para deshacerme de tu estúpido problema preguntó el hombre con sus ojos rubí mirando profundamente al alma del anciano yo no terminaste de crear tu divinidad los demás me pidieron que te informara diciendo que las maldiciones de dios del usuario de la maldición tienen algo que estás buscando el dios recientemente renacido levantó una ceja lo que provocó que gotitas de magma cayeran por sus sienes estudió al hombre por un momento y su mano se disparó hacia adelante sus dedos se enroscaron alrededor de la frente del anciano quien gritó de dolor mientras el olor a piel y carne quemada llenaba el aire recuerdos extraños inundaron los ojos y la mente de dios informándole con toda la información que necesitaba saber el usuario de la maldición tiene un fragmento de divinidad atribuido a la naturaleza y controla dos probablemente tres maldiciones divinas no estás seguro de la tercera pero tu investigación muestra que una de las maldiciones divinas es el dios bestia fenrir y la otra es jormungandr verdad soltó al anciano que tuvo que asentir fervientemente a pesar de que tenía un dolor insoportable y se presume que el último es él quien no apareció directamente pero la autoridad de la muerte fue percibida justo antes de la aparición de los titanes no muertos los demis lograron matar a los titanes lo que indica que la autoridad de la muerte no era lo suficientemente fuerte como para mantener con vida a los titanes no muertos es casi como si la autoridad de la muerte hubiera sido canalizada a través de una forma de vida divina que aún no puede manejar una divinidad en toda regla el dios con los ojos rubí murmuró la comisura de sus labios se curvó hacia arriba su cabello dorado brilló intensamente y se encendió ardió con fuerza pero no se convirtió en cenizas no su cabello nunca dejaría de arder si no quería que se desmoronara y se convirtiera en cenizas el joven se lamió los labios en éxtasis sus ojos clavados en el anciano no necesito a fenrir pero estás seguro de que el fragmento de la divinidad de la naturaleza y jormungandr son de alta calidad la divinidad del joven no era débil pero tampoco perfecta había sabido cómo completar la forja del alma de su divinidad durante mucho tiempo pero nunca terminó el proceso porque porque había estado buscando el ingrediente final para crear una divinidad perfecta una divinidad con una sino múltiples autoridades se ha encontrado la divinidad de jormungandr estamos seguros de que se trata de la serpiente del mundo documentos antiguos verificaron nuestra suposición hace unos días también es la razón por la que vine a buscarte dijo el anciano con los últimos restos de coraje en su cuerpo espero no llegar demasiado tarde sabemos que dijiste que no te molestáramos y que terminarías tu divinidad por fin pero pensamos que quizás querrías echarle un vistazo a este joven semidios dado que tiene acceso a múltiples divinidades y a un fragmento de divinidad no debería ser un problema atacarlo e investigarlo después de todo tu divinidad aún se puede alterar la divinidad de dios se formó no hace mucho tiempo y por lo tanto era volátil dicho esto podía abrirla y alterarla durante uno o dos años más todo lo que requería eran algunos preparativos al primordial no le importa algo así si quieres que mate a ese semidios tendrás que esperar un poco necesito abrir mi divinidad sin dañarla declaró el joven dios en un tono serio sorprendiendo al anciano romper tu divinidad es eso realmente nece te dije que necesitaba tiempo la razón no te concierne la corte suprema esperará o enviará a otros para cazar a este usuario de la maldición el dios intervino nosotros no creemos que nuestro semidios promedio pueda matar a este usuario de maldición incluso detenerlo pone en peligro a los semidioses y puede conducir a muchas muertes innecesarias tiene demasiadas divinidades rasgos de alma y trucos bajo la manga el anciano explicó vacilante el joven dios enarcó una ceja pero asintió eso tenía sentido no todos los semidioses eran iguales de hecho algunos de los semidioses más fuertes eran lo suficientemente fuertes como para luchar de frente contra los dioses más débiles no era de extrañar que la divinidad promedio temiera a alguien con múltiples divinidades si lo detienes durante un año no tendrás que volver a verlo la corte suprema ya no tendrá que preocuparse por su existencia después de eso reclamaré sus autoridades y luego lo haré pedazos el anciano no sabía cómo responder pero asintió sabía que su vida terminaría si hablaba ahora el joven dios tenía algo bajo la manga y no cambiaría su plan ahora que había encontrado una manera de adquirir una tal vez incluso múltiples autoridades los sentidos del universo se extendían a lo lejos y con un detalle insondable y quienes estaban conectados a él podían percibirlo todo cada uso de un rasgo de alma de alto rango cada aplicación de un artefacto mítico y cada ejecución de una divinidad y las consecuencias de su uso se informaban con una claridad impactante los seres conectados al núcleo del cosmos podían sentirlo todo incluidas las intenciones de los dioses percibían lo que estaba a punto de suceder era casi como si pudieran ver el futuro y en algún lugar del centro del universo en medio de la nada cerca del principio de todo un par de ojos completamente negros se abrieron por primera vez en cientos de miles de años el período del despertar del origen se acercaba cada vez más era sólo cuestión de tiempo que todo cambiara su momento estaba llegando fue interesante observar lo lento que era viajar a través del espacio para los seres normales la alianza humana suprema podía equipar a entidades poderosas con dispositivos de teletransportación o ordenar a los despertados con símbolos de rasgos del alma espaciales que respondieran a su ataque a la academia divina pero hubo algunos puntos en particular que la mayoría pasó por alto michael aún no se había encontrado con alguien con un soul tribe como slip stream de hecho incluso cosmic stream de cinco estrellas había sido increíblemente único michael no podía estar seguro de eso pero estaba seguro de que sólo uno o dos humans con un soul tribe de tipo espacial de seis estrellas residirían en la supreme human alliance si hubiera habido más la supreme human alliance habría tenido mejores defensas contra los viajeros espaciales y más medios para bloquear a los subordinados divinos en la galaxia novix de hecho la alianza humana suprema habría tenido numerosas formas de aniquilar la unión de altos si hubiera existido un rasgo de alma espacial como paso cósmico en seis o siete estrellas pero no había nadie así o estaban ocupados haciendo otras cosas en realidad no importaba todo lo que importaba era que dispositivos como la reliquia de la brújula eran increíblemente raros y probablemente estaban guardados de forma segura en algún lugar y nadie podía usarlos también como michael de cualquier manera otros viajeros espaciales podían usarlos para viajar ellos mismos y tal vez una persona más a través de algunos sistemas planetarios pero de qué servía eso si no podían saltar galaxias enteras en unos pocos minutos ni siquiera los puentes eran tan rápidos por eso michael no estaba tan preocupado por la destrucción de la academia divina la academia divina podía no ser una amenaza fácil y planteaba un desafío considerable pero sus súper despiertos luchaban bien algunos se excedían un poco pero michael los sacaba fácilmente slipstream ya se había extendido por queiros listo para teletransportar a cualquiera a donde michael quisiera si tuviera suficiente energía michael podría teletransportar a queiros a otro lugar también pero no planeaba hacerlo no había necesidad de destruir todo el sistema planetario alterando el curso de un solo planeta michael tenía algo en contra de la alianza humana suprema y no del planeta que habían civilizado michael viajó a todos los laboratorios y consideró matar a los investigadores restantes pero fue jormungando quien lo convenció de perdonarlos no están infectados por blood incursión obligalos a establecer un vínculo de lealtad crea un laboratorio en el desierto sagrado o en la jungla indomita y haz que creen un producto que contrarreste a blood incursión michael se rió a carcajadas asustando a los investigadores cuando vieron la locura en sus ojos se estremecieron e intentaron activar la alarma pero el dominio de las golondrinas ya había consumido todos los medios de defensa pensar que los bastardos que crearon blood incursión ni siquiera están infectados parece que todos y cada uno de ustedes saben lo que esa cosa repugnante le hace a su mente y alma michael rugió sus ojos brillando peligrosamente la abrumadora presencia de las tres maldiciones de dios brotó de él matando accidentalmente a un puñado de investigadores al instante michael ni siquiera pensó en sentir pena por ellos puede que fuera una molestia como murieran pero sus cadáveres seguían siendo valiosos michael desató la extracción verdadera sobre ellos y les succionó todo lo que alguna vez poseyeron los cadáveres eso fue suficiente para dar un ejemplo ante los investigadores restantes o establece un vínculo de lealtad conmigo y crea un producto que erradique blood incursión sin matar a las víctimas o algo para revertir el efecto de blood incursión o todos aquí morirán pateó los esqueletos secos que sólo estaban envueltos en una cáscara vacía de piel como estas cosas repugnantes no fue una sorpresa para michael cuando todos los investigadores aceptaron su oferta establecieron vínculos de lealtad con él y fueron arrojados al desierto sagrado donde se les ordenó permanecer hasta que se encontrara una solución al problema michael les proporcionaría todo lo que necesitaban pero no estaba seguro de que les fuera bien en su terrible experiencia aún así michael quería intentarlo al menos estas ratas sin carácter estudiaron blood incursión durante décadas algunos de esos viejos cabrones parecían no haber hecho nada más que estudiar blood incursión tal vez te hayas sacado la lotería con ellos señaló él con frialdad pero michael se encogió de hombros de una forma u otra michael pasó de destruir los laboratorios a devorarlo todo con dominio de la golondrina sólo para arrojarlos sobre los investigadores atados y más de 10.000 trabajadores a quienes ordenó construir un laboratorio a gran escala ya tenían los planos y podían comprar los ingredientes que el territorio de michael no podía obtener a través de la tienda cósmica michael no iba al errochar toda su fortuna investigando cómo revertir la incursión de sangre pero sus fondos eran lo suficientemente amplios como para invertir una cantidad considerable en ello michael no se quedó mucho tiempo en la expansión del origen se fue justo después de que sus súbditos obedecieran las órdenes una vez que regresó a queiros michael estudió primero los alrededores esperaba que aparecieran algunos semidioses o potencias de igual poder para rescatar la academia divina pero parecía que estaban demasiado ocupados los titanes no muertos las bestias cosmos las fuerzas de la unión de altos y un grupo masivo de 600 subordinados divinos capaces de luchar de frente contra humans de nivel 8 no son fáciles de enfrentar además tiendes a olvidar cuántos enemigos tiene la alianza humana suprema no vendiste a la mercancía torn un montón de símbolos de rasgos del alma antes jormungandr dijo a la ligera y michael asintió ya que estamos hablando de ellos debería venderles más símbolos de rasgos de alma tengo más candidatos para convertirse en súper despertados y necesito más líquido de origen si la mercancía torn tiene más lo cual debería tener tal vez quieran llegar a un mejor acuerdo puedo ofrecerles un montón de poderosos rasgos de alma si me prometen atacar a la alianza humana suprema de manera más abierta es una posibilidad pero debes tener en cuenta que tus acciones destruyen el equilibrio del universo si compartes demasiados símbolos de rasgos del alma especialmente los poderosos crearás un desequilibrio que provocará el inicio de muchas más guerras intergalácticas de las que crees esto puede ser problemático si no sabes a quién le estás dando símbolos de rasgos del alma fenrir advirtió si eso te preocupa deberías haberme avisado antes el acuerdo de la unión de altos fracasó pero si no tendrían cientos de poderosos súper despiertos que ya han ascendido a formas de vida divinas sabía que el trato fracasaría lo hiciste preguntó michael con escepticismo pero fue jormungando quien llamó a capitán eso es una tontería fenrir no te importa el equilibrio de poder en el universo lo sé mejor que nadie sólo eres un tipo enfermo al que le encanta jugar puedes preguntarles a tus hijos si no me crees quieres que los busque y les pregunte cuánto has experimentado con ellos los gigantes de hielo los vigilantes nocturnos y los demonios del acantilado plateado fenrir se aclaró la garganta lo que a michael le pareció gracioso pero la maldición del dios bestia permaneció en silencio tal vez eso fue lo mejor si la alianza humana suprema provoca más problemas esparciré más símbolos de rasgos del alma entre las formas de vida divinas me lo agradecerán con líquido de origen que utilizaré para crear más súper despiertos de esa manera puedo reprender a todos los que reciban símbolos de rasgos del alma de mi parte si provocan problemas después de que termine la guerra de los titanes eso debería funcionar si no lo hace que así sea en ese caso tendré que luchar contra mi propia creación michael se encogió de hombros si silto a alguien más se volvía malvado y se ponía en contra de él o de su gente michael los eliminaría eso le parecía bien eran lo suficientemente mayores como para tomar una decisión y mientras tuvieran las agallas para hacerse responsables de sus acciones todo estaría bien al concentrarse nuevamente en observar al súper despierto desde arriba de queiros michael notó algunas cosas interesantes primero estaba la combinación de kaleb y frederick a pesar de que no se unieron a la pelea con un solo pensamiento desperdiciado en trabajar juntos sus acciones demostraron lo contrario frederick se centró en los estudiantes y se aseguró de que ningún despertado superior pudiera llegar a kaleb también se aseguró de que ningún despertado pudiera usar los rasgos de alma de apoyo o los rasgos de alma de maldición para debilitar a kaleb o fortalecer a los instructores esa fue otra razón por la que kaleb sobrevivió contra los instructores una vez que michael sacó a kaleb del salón frederick cambió su postura todavía luchaba con valentía pero una parte de él hizo que aquellos que luchaban contra el efecto de incursión de sangre se hicieran a un lado michael ya podía adivinar lo que frederick le iba a pedir y él iba a aceptar la petición pensarlo desde el punto de vista de un padre es realmente un caos te entiendo frederick pero y eso no lo hace más fácil michael suspiró profundamente cuando vio a algunos niños y niñas entre los estudiantes de la academia divina frederick mató a todos los que los atacaron ferozmente sabiendo que no podían ser rescatados pero todos sin faltar un solo humano y human que intentaron bloquear la influencia de blood incursión fueron rescatados eso fue digno de elogio pero también significó que michael tuvo que poner mucho esfuerzo y recursos para ponerlos a todos en coma establecer un vínculo de lealtad y comenzar a trabajar en su incursión de sangre de la misma manera de siempre excepto michael inclinó la cabeza qué pasa si permanecen en coma durante unos años hasta que tú o los investigadores tengan una mejor solución quieres que crezcan y se pierdan la mayor parte de su infancia o adolescencia sólo porque eres demasiado perezoso y tacaño para darles tus fragmentos all star preguntó fenrir pero michael sólo pudo maldecir te odio joder sólo estaba haciendo una pregunta después de todo no puedo rescatar a cientos de humans que luchan al mismo tiempo eso fue una broma tranquilo amigo no soy tu amigo esta relación es demasiado íntima para ser amigos maldijo michael en voz baja ignorando la avalancha de comentarios de los malditos de dios lo estaban poniendo nervioso o tal vez no en realidad era divertido estar rodeado de las maldiciones divinas si no fuera por ellas michael estaría pasando por momentos mucho más difíciles de los que estaba pasando en ese momento en primer lugar michael estaría en la expansión del origen concentrándose en expandir su territorio en lugar de zigzaguear a través del territorio de la alianza humana suprema provocando a sus semidioses esperando que algunos de ellos llegaran después de todo quería matar a un semidios y descubrir qué pasaría si usar a la extracción verdadera y la divinidad de fenrir en su divinidad en formación podría extraer su divinidad de insertarla en su cuerpo yo no haría eso si fuera tú porque porque el primal te cazará en realidad no importa el primal te cazará de todas cienas adelante vuélvete loco michael sonrió ante eso no necesitaba el permiso de nadie para actuar como quisiera pero ciertamente se sentía bien